¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué quería ver esa cámara? ¡Qué bueno que traigo vestido largo! ¡Qué bárbara cámara! ¿Cómo están, muchachos? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Qué bueno que me quieres hace tres años! ¡Me da mucho gusto! ¡Anita, pero veas que te caigo muy bien! ¡Muy bien, me caigo bien! Oigan, lo que es Carlos y Roberto Carlos eran un Badrax porque están desabruchadas las hamburguesas. ¡Ah! ¡Tengan cuidado! ¡Qué pasó! ¡Ay, Gustavo! ¡Está en Millenial! ¡Yo sí soy Millenial! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Gaby! ¡Buenos días, Gaby! ¡Cómo estás? ¡Miren nada más la Miss Guatérrima que tenemos esta mañana con nosotros! ¡Bienvenida, Gaby! ¡Ay, buenos días! ¿Conoces a Charly? ¡Mira, escuchen! ¡Ahí va! ¡Buenos, muchachos! Yo vine a escoger aquí, hoy es 10 y entonces vamos a ver que aprende más bien, aprovecha a tu familia aprovecha a tu familia, esa va a ser la intención de este día la intención es esa, ¿no? Hay que concientizar y la escogimos porque la situación que van a ver ahorita en el siguiente video es cada vez más, pero más común en todas las casas. Quiero que lo cheques muy bien y que aterrices. Vamos a ver. Noche de iPad Noche de iPhone Voy a enviar un WhatsApp Yo he subido una foto a Instagram Yo tuiteo lo que hay de cenar Tengo un diente batería por lo enseguida caerá La neta, ese video sí nos representa ¿Perdón? ¿Qué pasó? Es que es en serio Qué triste, pero cierto El otro día estaba lloviendo y fui a un concierto y toda la gente estaba viendo el concierto a través del celular Lo tienes que vivir O sea, deja tu celular y vive el concierto y platica y está tu familia y platica con ellos y estamos aquí, convive, intercambia comunicación Me pasó idéntico con la preposada de mis hijos todos absolutamente todos grabando y yo era el único que estaba viendo tomaba una foto y veía y decía wow, están viendo a través de un celular Pero ahí sí creo que si estás grabando el video porque es un recuerdo para toda la vida para tus hijos Nunca lo ves La neta, nunca lo veo Primero vívelo Primero vívelo Primero tienes que estar ahí En mi caso Bueno, yo soy de Chihuahua entonces aprovecho cuando viajo que es muy poco ahora en Navidad espero ir A verlos Entonces de verdad no existe el celular Qué bueno No existe porque no los tengo Es precisamente por esto Pero está en nosotros Está en nosotros O sea, no le podemos echar la culpa a los demás ¿Tú lo quieres hacer? Guarda tu celular y ponle el ejemplo Y platica ahí Y siempre lo hacemos, ¿eh? Porque es un hecho Y no podemos decir nosotros somos un... Bueno, tarda, muchachos Oigan, pues vamos a proponer en esta Navidad tener una canastita de celulares y cuando vayan entrando los invitados Y se agarra la pala Y también si quieres grabar un video se agarra, pero... Nosotros lo hemos hecho eventualmente No, no se puede Por eso no te voy a invitar a mi casa esta Navidad Yo me voy a Juan Manto Rey con mi familia Por eso me lo decía Hola, buenos días Mi nombre es Leti Huerta y vamos a hablar hoy de qué tan permitido es el alcohol o tan satanizado el alcohol dentro de las dietas Cuando queremos estar en un régimen para reducción de peso lo primero que pensamos es si voy a ir con la nutrióloga seguro me va a quitar el alcohol ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué los nutriólogos tenemos que reducir o disminuir significativamente el consumo de bebidas alcohólicas? Porque el alcohol se dice que tiene calorías vacías Es una composición todas las bebidas alcohólicas de etanol con azúcar los cuales se convierten en azúcar en nuestro cuerpo y se hacen triglicéridos o nos provocan elevaciones de glucosa en nuestra sangre mucho más si combinamos este alcohol con bebidas dulces como refrescos o jugos entonces calóricamente se elevan significativamente las calorías de tu dieta y esto nos restringe mucho a nosotros la posibilidad de dar nutrientes y una alimentación mucho más sana y mucho más equilibrada Ahora, mientras más dulce es la bebida alcohólica pues obviamente más calorías tiene porque viene de más azúcar Por ejemplo, vamos a tratar de que si vamos a tomar alguna bebida alcohólica y estamos dentro de un régimen de alimentación tratar de que sea vino tinto porque además de que el vino tinto contiene antioxidantes la cantidad y la calidad de azúcar pues es mucho menor que otro tipo de bebidas como el gin o como estas bebidas dulces digestivas que toman mucho después de la comida Por ejemplo, vamos a tratar de si vamos a tomar un tequila pues que sea solamente un tequila y evita combinar el tequila junto con una pasta y luego todavía te comes un postre y luego todavía te tomas un digestivo eso es lo que nos eleva los niveles significativamente en triglicéridos en la dieta y lo que nos engorda No Tau de Nereza los espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol Cuéntame Ninel Conde fíjense que entrando en materia no dudó en apoyar a Eugenio Derbez pues le tiene mucho cariño y ella nos cuenta por qué y vean su reacción al preguntarle si ya retomó su relación con Giovanni Medina ay que Giovanni Medina dice que lo andamos criticando tú y yo pero no te criticamos Giovanni hablamos de que si tienes una relación complicada con Ninel o sea no mentimos lo dijo Gustavo sobre todo y yo simplemente asentí con la cabeza Giovanni La cantante Ninel Conde acompañó a su amigo Eugenio Derbez al estreno de la segunda temporada de LOL ahí el bombón asesino contó en la prensa cómo fue que empezó su carrera al lado del actor Eugenio Derbez la verdad le tengo mucho cariño mucha estima porque él fue el que me dio mi primera oportunidad en un programa de comedia que se llamó Al Derecho y al Derbez empecé en un concurso de belleza de ahí me llevaron con los extras de Televisa y el primer día que hice pues ahora sí que la silla 4 que te tocó estar así hasta atrás el árbol 4 exacto el árbol 4 pero con mucha honra yo buscaba mi cámara aunque estuviera bien lejos yo no perdía la fe pero su suerte cambió cuando Eugenio le dio su primera oportunidad haciendo un simpático personaje y Eugenio le dijo a la gente de su producción denle un papel a esa niña por favor y pues ya me vistieron me pusieron de Pinocha me acuerdo que era una escena de Pinocho y pues a partir de ahí ya seguí cambiando de tema hace unos días apareció en redes sociales imágenes de la cantante al lado de Giovanni Medina en un concierto de los 90 Pop Tour sin embargo ni Nelta Hunter respondió no, yo no subí nada no? no, yo no Giovanni, tú ya vas ahí al lado ah, sí? ah, mira, no, yo no lo subí pero sí, pues igual, si estaba ahí sí de lo que no quiso hablar es de sus supuestas cirugías y tratamientos estéticos que presumen redes y que están en boca de todos otra vez ya ese tema ya tiene tres alfombras que me lo preguntaron Verónica Toussaint confesó lo feliz que se siente de formar parte del proyecto de LOL donde da muestra de su gran labor como comediante es un privilegio la verdad es que me siento muy afortunada de que me hayan invitado a participar en esta segunda temporada y bueno pues a gozar y ojalá y a la gente también les parezca que es una pues es una oportunidad de entretenerse y de divertirse soy Margueta sigue sale el sol pues que bueno felicidades a Verón Toussaint que además de estar aquí en el programa que importa ha hecho muy buenas cosas como actriz y va muy bien su carrera y además es mi gallo es lindísima es mi gallo para que ella gane si LOL la vez pasada ganó creo que el escorpión dorado la vez pasada en esa mismo de LOL ganó el escorpión dorado ah si si ajá felicidades te manda besos el escorpión que siempre te ha querido me dijo esta bien si que siempre ha sentido algo muy importante por ti que padre hola soy la doctora Lorena Coyar Gamboa neuróloga vascular y el día de hoy vamos a las cápsulas de mito o realidad mito o realidad que el Parkinson es hereditario si en alguno de los casos el Parkinson puede ser hereditario y está asociado al cromosoma 1 al cromosoma 19 y a veces al cromosoma 21 mito o realidad que la enfermedad de Parkinson produce demencia efectivamente hay un síndrome que se le llama enfermedad demencia Parkinson y es una enfermedad de Parkinson que viene asociada a deterioro cognitivo o enfermedad por demencia de tipo Alzheimer mito o realidad que el Parkinson es una enfermedad mortal no como tal el Parkinson que es una enfermedad mortal sino que las manifestaciones clínicas que se van presentando por la degeneración crónica de las diferentes estructuras cerebrales que va afectando el Parkinson puede dar afectación por ejemplo para pasar los alimentos para tragar para respirar en ocasiones para caminar y esto a su vez puede dar enfermedades como neumonías úlceras y sepsis mito o realidad que los temblores son el primer síntoma de Parkinson realidad efectivamente el primer síntoma del Parkinson es un temblor es un temblor que son de 3 a 5 hertz que generalmente un hertz es el ciclo de temblor por segundo y esa es la primera manifestación clínica que aparece en el Parkinson mito o realidad que el Parkinson afecta principalmente a los hombres no la incidencia y la prevalencia y la presencia de esta enfermedad es igual tanto a hombres como a mujeres esto fue mitos y realidades espero que haya resuelto algunas de sus dudas gracias muchas gracias oigan familia vamos a tocar un tema que a mí me cae como anillo al dedo ya he cambiado un poquito pero sigo arrastrando un poquito está con nosotros Aida del Río y vamos a tocar el tema de el orgullo como impedimento para pedir perdón cómo estás Aida bienvenida muy bien muy contenta qué bonito tema este fuerte justo justo muy importante porque creo que vale la pena empezar a cerrar qué onda con el orgullo qué es el orgullo primero para entenderlo bien y por qué somos orgullosos pues sí miren el orgullo es un exceso de estimación hacia nosotros mismos y hacia nuestros propios méritos ok pero en el fondo de todo lo que hay es un profundo miedo a no ser lo suficientemente bueno en algo está muy ligado con la soberbia ah sí sí de hecho soberbia y orgullo son sinónimos soberbia viene de super vía que quiere decir me siento superior al otro entonces el orgullo hasta cierto punto en este nivel es negativo y es lo que vamos a trabajar porque sí es un impedimento para hacer muchas cosas para ser felices fíjense eso te iba a decir el orgullo fortalece aparentemente pero nos invalida ser felices ahora quién es orgulloso lo está cargando o es tan orgulloso que ni se da cuenta que es orgulloso y pasa por la vida de largo muy buena pregunta porque desgraciadamente no nos damos cuenta pensamos que tenemos la razón que a mí me están haciendo daño y estamos clavados en nuestras propias ideas que ahorita vamos a hablar de las características pero hay gente orgullosa que sí se da cuenta pero que a pesar de eso es más grande la capacidad porque además hay muchas situaciones por ejemplo hay una incapacidad para darse cuenta para la autoevaluación o sea no me puedo autoevaluar porque yo estoy justo en ese nivel de intolerancia arriba de todos ok entonces me cuesta mucho trabajo poder ver al otro oye pero el orgullo no será algo natural porque por ejemplo yo soy una persona yo me considero como muy transparente si eres mi amigo somos muy amigos y yo hago lo que tú hagas o sea si tú hiciste algo por mí yo lo hago igual por ti pero si tú me fallas o me haces algo ya te mueres esa es mi parte de orgullo entonces yo no puedo perdonar porque no quiero ser hipócrita decirte cómo estás es lo mismo sí porque de hecho también dentro del orgullo pero va de la mano hay rencor y hay mucho resentimiento ahorita se me están adelantando un poquito vamos a hacer una dinámica ajá pero antes de eso quiero nada más hablar del orgullo positivo ajá si hay un orgullo bueno que es cuando siento me siento satisfecho de que hice y logré algo una meta un mérito o también me siento orgulloso de las personas que yo amo de mis personas queridas sí entonces eso que sí quede claro hay ese orgullo positivo que es valía que es finalmente autoestima y ese otro que es autoestima dañada que es sobre autoestima ok ok entonces rápidamente las características para ordenarnos somos vanidosos somos intolerantes somos personas incapacitadas para poder reconocer un error hay resentimiento hay rencores y también hay una dureza emocional estas personas son muy duras y por eso hay incapacidad para pedir perdón entonces les traje yo una dinámica sí aquí puede ver el auditorio de hecho los invitamos a que lo hagan en casa porque de verdad es es muy sanador están las hojas rojas donde ustedes pueden escribir los resentimientos te parece charly si más bien yo soy eso ok yo tengo como resentimientos no orgulloso ideas que se van quedando ahí y que a veces pues como que no logramos soltar a lo mejor no le haces nada a la persona o dejas de verla pero ahí está y eso nos hace daño entonces Luzma escribamos todo eso porque ahorita tenemos aquí un este una bandejita donde vamos a romper esos resentimientos aunque sea simbólico vamos a tratar de desligarnos de esto porque de veras de veras nos hace muchísimo daño vamos a entrar en una época de reflexión una época de amor de amor entonces de verdad intentemos liberarnos escriban dos tres ideas el auditorio también bueno los camarógrafos la producción si quieren hacer su carta la están escribiendo de verdad tomen esa no esa toma porque es maravilloso como están aquí escribiendo es impresionante ok si ya lo tienen pueden pasar rompan esos resentimientos por favor pasen y ahorita que lo hagamos en ese romper vamos haciendo una introspección de de verdad sentir que estoy liberando uff eso muy bien muchísimas gracias alguien más quiere pasar si y lo vamos a quemar para que verdaderamente esto se vaya sanando se transforme el fuego es algo muy significativo y todas las dinámicas amigos auditorio entran por nuestro hemisferio izquierdo y eso nos ayuda mucho a que realmente hagamos este ejercicio de liberación cada cuando deberíamos de hacer este ejercicio como lo dices bien de liberación pues yo les diría cada vez que te constipa algo sí que sientas que algo te está lastimando que te está invalidando acuérdense que el orgullo es parte del ego entonces el ego nos nos aleja de nuestro propio ser cuando tú te sientas incómodo te sientas mal háganlo pero fíjense bien no nos vamos a quedar ahí nada más vamos a cerrar esto entonces está el resentimiento véanlo tratemos de respirar y hagamos esto saquemos así soltar ok pero ahora vamos a hacer una pequeñita transformación Luzma por favor igual camarógrafos producción agarren una hojita rosa porque porque va a ser un color mucho más suave un color del amor de la de la pureza y vamos a escribir el perdón para aquella persona o aquellas personas a las que hemos lastimado y a lo mejor en esta navidad o en este fin de año quiero hacer una renovación se lo pueden decir personalmente o pueden hacer esa carta y no sé manejarla en su proceso terapéutico o para ustedes si esa persona ya no está siempre la pasa muy bien el saquino oigan joven 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 denme uno por favor y es el último andamos de suerte es el último no porque queda uno todavía aquí en la en la barra pero ya lo saben ustedes el excelsior que es el periódico de la vida nacional si usted quiere ya sabe en su puerto de revistas favorito o en las muchas de las esquinas ahí está si no lo tiene a la mano bueno a través de las redes sociales a través de internet puede estar completamente informado y si no tiene su teléfono a la mano pues ya usted está aquí en picando la noticia o sea no hay pretexto eh no hay pretexto para que estén informados recuerde que si usted está ahí informado va a poder tomar mejores decisiones y después no va a creer que una sola persona puede cambiar vámonos Ricky exactamente vamos rapidísimo hoy se va a dar una noticia importante hay un encuentro entre Estados Unidos México y Canadá justamente en este país en torno a el T-MEC ese tan controversial tratado que entre que se firma no se firma se ratifica no se ratifica va a venir el señor Jared Kosher aquí al país en donde junto con otro grupo de canadienses estadounidenses y mexicanos van a tratar de buscar le hicieron un tratado en donde dentro de las cosas están viendo lo de los salarios que la adecuación de sueldos no sería incluso este posible en el caso del país porque bueno estamos hablando que serían más o menos como dos mil 500 pesos diarios para una persona que trabaja en la industria sobre todo automotriz que sería algo impensable y además también ellos lo que quieren es venir a revisar algunos puntos que si no les gustan en materia laboral podrían quitarlo lo cual pues allá se mete en cuestiones de soberanía y demás también está el hecho de los aranceles al aluminio y al acero entonces este tipo de detallitos es lo que le interesa mucho al país poderlo cerrar tan importante es que incluso el presidente el día de hoy tenía una cita en Hermosillo con los padres del ABC tuvo que posponerla porque bueno quiere estar aquí pendiente qué es lo que va a pasar en este asunto que el tema del aluminio de los aceros y metales y demás fue lo más controversial en su momento fue una locura y además tomemos en cuenta que este T-MEC es una moneda de cambio entre los republicanos y los demócratas sobre todo con el impeachment que tiene Donald Trump y además pues es un tema político y suponga y bueno no olvidemos que Donald Trump está en época de campaña entonces todo lo que genere polémica pues bienvenido sea al debate entonces a ver qué pasa hay que estar pendientes obviamente los espacios informativos de imagen televisión y de extensión ahí se los vamos a estar diciendo es importante muy importante sobre todo para la economía del país oigan y aquí nos vamos de lo nacional a internacional quiero saber su opinión al respecto resulta que en Estados Unidos se canceló una modificación que querían hacerle a la llamada ley Kentucky en qué consiste la ley Kentucky la ley Kentucky obliga a las mujeres que quieran abortar a primero ver un ultrasonido o escuchar el doppler de su bebé para antes tomar la decisión esto es como parte del procedimiento es una práctica que genera dicen que mucho estrés a las pacientes y además puede orillarte a dudar es dónde está esa delgada ley yo no te puedo obligar a hacer algo para que tomes una decisión no puedes pero es una ley si es una ley no te puedo obligar es como cuando te dicen oye ya te vas de una compañía entonces te obligo a que guardes silencio si no no te pago una siniquito o alguna cosa ajá no puedes pero sí existe sí 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 claro es una modificación de la ley haz de cuenta una mujer llega y quiere abortar y le dicen ok perfecto antes de abortar te vamos a realizar un ultrasonido este es el producto o sea todas las consecuencias psicológicas que pueden venir después de que veas estas imágenes oye muchos han de arrepentir muchos dicen ese es el objetivo la finalidad ese es el objetivo por ahí va pero dónde está la decisión y es como pues como cuando de chiquitos te decían tus papás sabes que te voy a comprar este juguete híjole pero vamos a dejar de comer tres días no pues ya no lo quiero es manipular entonces habrá que ver las mujeres yo creo que tienen que tomar ahí cárcel en el asunto porque pues es su cuerpo y siempre le hemos dicho aquí independientemente el aborto el sí o no tiene que ser una edición de las mujeres ahí nosotros no nos metemos y que las leyes se hagan también con mujeres que no sea una ley que escribe un hombre para que entonces una mujer vea que hace ya lleva bastante tiempo y ahorita lo que quieren era modificarla y es de todo Estados Unidos no eso no al hablar de modificarlo lo que quieren es incluir esto que estás diciendo que ya no lo quitaron que lo quitaron pero no se pudo ah dijeron que no y aparte que escuchas los latidos si en el doppler escucha los latidos y en el ultrasonido dependiendo del tamaño del 4D ahora que está impresionante le ves hasta las lagañas al bebé exactamente oigan y una noticia desafortunada se murió Peter Freitz quien es Peter Freitz ustedes lo conocen gracias al Ice Bucket Challenge este joven que tenía esclerosis lateral amiotrófica murió a los 34 años este diagnóstico se lo dieron por ahí del 2012 cuando tenía 27 años y esta medida que le dio vuelta al mundo y que tanto políticos como artistas y como en general muchas personas hicieron recaudó nada más y nada menos que 220 millones de dólares en donativos y esto ha ayudado a la investigación de la enfermedad una enfermedad degenerativa y también nos creó un poquito de conciencia exactamente para este tipo de padecimientos y bueno pues muchos ahí hicieron ahí este el famoso recto sin duda deja huella no porque gracias a él empezamos a conocer más de este padecimiento que desconocíamos y a raíz de algo que de hecho empezaron estos movimientos virales los challenge un poco y así que a partir de ahí conocemos más de esta enfermedad imagínense ustedes lo que sienten cuando se echan encima agua gelada ahora ese dolor repítalo durante todo el día pero está padrísimo los challenge como dices con causa exactamente para aprender no para hacer tonterías de tragarse cosas oye 220 milloncitos de dólares para la investigación increíble se vieron es algo bueno exactamente y cerramos la noticia con una polémica mire les vamos a mostrar una imagen esta imagen está expuesta en el palacio de las bellas artes se llama Emiliano Zapata después de Zapata es una obra de Fabián Cheires esta obra está causando polémica porque los familiares de Emiliano Zapata dicen que denigra la imagen del revolucionario y que van a interponer una denuncia aquí bueno varias cosas primero ustedes que opinan creen que denigra a los héroes patrios creen que estamos en una época en donde se tiene que poner en tela de juicio en cuestionamiento una expresión artística y bueno en el aspecto legal va a ser muy interesante bajo qué cargo podrían demandarlo porque bueno estamos ante una expresión artística es una expresión artística y creo que no lo puedes cerrar agredido por ejemplo en tu caso si pintan una imagen tuya y tú personalmente te sientes no sé agredido agredido es como si te inventan una nota en una revista yo entiendo como las dos partes de pronto si tú haces una obra pero no estás poniendo ningún personaje pues haz lo que tú quieras pero si tomo la foto de tu mamá y la pinto de lo que tú quieras pues lógicamente tú como familia vas a decir oye estás denigrando a mi mamá a mi pareja es que justo ahí está la polémica hasta dónde puede quedar la libertad artística yo sé que si la persona está viva pues obviamente la persona puede decir oye estás tratando de ridiculizarme o estás tratando de ir con una tendencia a la cual estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero hay historia aquí la polémica es que entramos en la delgada línea de la homosexualidad entonces a ver las personas pueden tener la preferencia sexual que quieren y puedan disfrutarla y pueden manifestarla de las veces que quieran sin que nadie les diga nada aquí estamos obviamente la polémica sobre si es una persona una figura patria los familiares pues como dices también la perspectiva es interesante digo porque va más allá de que si aquí es de homosexual o de lo que sea a lo mejor pueden poner la cara del mismo personaje pero con un cuerpo de astronauta por ejemplo y también se pueden sentir ofendidos y decir oye pues no ha habido expresiones artísticas muy polémicas se acuerdan de estos artistas que utilizaron a distintos personajes de la política que se estaban besando en la boca que utilizaron a Vladimir Putin a Barack Obama al Papa igual no es lo mismo es mira es una representación como dicen se puede es cada quien lo interpreta como que para mí para mí no tiene nada que ver con homosexualidad sabes o sea cada quien lo define como lo quiera definir igual el tacón se ve raro ¿no? pero pues no raro ¿no? porque ahí estamos entrando en una etiqueta o sea para mí eso también existe el feminismo pero como familiares pueden decir porque si él no era así pues ¿por qué lo pones así? si él hubiera sido así dices ok ya me entendiste está cambiando sí pero es una represión artística si es lo mismo como si le pones unos tacos de fútbol y alguien por eso por eso al fin y al cabo creo que lo único que va a acabar esto es que más personas van a ir a Bellas Artes más personas la van a ir a ver lo que quieran hacer es lo que pasó ahorita que haya polémica y que todo el mundo lo esté viendo cumplieron con el objetivo allá en casa porque no nos hace saber con sus comentarios se les hace a favor en contra que es lo que ustedes opinan no hay que criticar porque Cristian que llega en su moto llega con los mismos tacones ¿si o no Cristian? igualito bueno oigan y por cierto queremos pedir su ayuda recuerden que todos nos pusimos la camiseta con Yeshua bueno pues ahora les pedimos lo mismo que viralicen esta imagen de Neemías Vázquez de la Rosa es un jovencito de 16 años que desafortunadamente está siendo localizado no saben dónde dónde se encuentra entonces si ustedes se pueden meter a amber-mx ahí está la imagen de Neemías o si no también este mismo bloque que se va a subir a redes sociales viralicenlo recuerden no les cuesta absolutamente nada lo único que tienen que hacer es dar un retweet y aprenderse la imagen si ustedes lo ven si ustedes conocen a alguien que lo haya visto bueno pues tienen que llamarnos y ahí este pues podemos ser que tal el poder de las redes sociales se ha vuelto maravilloso esto hablaba con un amigo que se le perdió su perrito él vive en Miscuac y encontraron a su perro hasta Santa Fe maravilloso y todo fue porque empezaron a echar todo lo triste es que nadie lo duda para un perro pero de repente decimos ah es un niño que flojera entonces no tenemos que hacerlo el doble gracias Enrique gracias estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie en Sale el Sol Ana María Alvarado arráncate con esto del príncipe de la canción y el príncipe de la vieja también ay era muy enamoradizo pues continúa la historia entre Mirta la Peña y su gran amor con José José donde bueno hubo propuesta de matrimonio pero esta historia ¿qué? si le propuso casarse pero en eso llegó Sara Salazar y todo cambió lo sorprendente es que José José la buscó de nueva cuenta hace muy poco tiempo para que vean luego de 20 años de relación fue en la década de los 90 cuando Mirta la Peña expareja de José José sufrió la separación del cantante justo cuando decidió irse a tratar a Estados Unidos su problema de alcoholismo ¿en qué momento te diste cuenta que José José empezó a cambiar contigo? que empezó a cambiar cuando empezó con Sara aparece Sara y le digo ¿en qué momento apareció? porque hasta sus músicos me decían Mirta la ¿en qué momento te dejó? fue en ese momento cuando se entera que José José ya mantenía una relación con Sara Salazar a quien conoció mientras se encontraba en tratamiento cuando lo veo que ya no que me habla para decirme que se va a casar con Sara yo digo que bueno que Dios te bendiga o sea yo tranquila sin panchos y sin nada o sea bien eso sí sí me dolió porque era muy honesto demasiado honesto me dolió mucho Mirta la decidió alejarse de la vía del príncipe de la canción para siempre y la última vez que vi a José le dije yo estoy muy sentida contigo porque no había secretos entre tú y yo y yo estoy muy dolida por eso mucha tristeza que pude haber hecho mucho por él me lo pidió yo no se lo pedí que lo ayudara que lo ayudara muchísimo y si lo ayudé si lo ayudé pese al tiempo que estuvieron juntos la expareja de José José no logró mantener una relación con los hijos mayores del cantante pero sí con Laura Núñez su asistente quien estuvo enterada del tórrido romance con Laura Núñez hay relación tiene relación con ellos sí ella me vio con José y hemos estado hablándonos por teléfono porque sabe que lo extraño mucho y que ella pues me entiende muchísimo fue en el año 2018 cuando José José la volvió a buscar para tomar su relación y yo no sabía que se había separado de Sara tenían 3 años o 4 años separados y José me empezó a buscar otra vez dice ya no estoy con ella se quedó como niña pero el daño que me hiciste o sea cuánto amor cuánto todo se echó a perder ¿qué te gustaba? intentaba quizá regresar sí pero como yo lo fui como rechazando como diciendo oye ¿qué onda no? o sea ¿qué pasó? pero fue a través de mensajes y llamadas como se enteró de su muerte el pasado 28 de septiembre me entero porque empiezan a llegar los whatsapp llamadas por teléfono es que no es cierto no es cierto no es cierto lo extraño extraño sus llamadas yo contigo pues una vez a la semana dos veces a la semana entonces era padrísimo porque estás esperando la llamada que te hable y mi vida mi amor te extraño y eso era padrísimo finalmente el gran amor que detuvo al cantante quedará en el recuerdo pues para ella José José es y será el amor de su vida si tuvieras frente a ti a José José ¿qué le dirías? que lo amo que qué tonto de haber acabado como acabó que se cuide mucho que me cuide y que sabe que que en algún momento como él lo dijo nos vamos a encontrar gracias soy Omar Argueta siguen sale el sol ay pues sí le dejó felicidades a Omar Argueta por esta exclusiva le sale el sol en ninguna parte en ningún medio en ninguna red social en ningún periódico en ninguna revista se había hablado de la relación de Mirtala con el príncipe José José y la mujer es real esto se ve afectada está dolida está llorando yo le ofrezco una disculpa por el día de ayer haber dudado de esta relación no no ya mostró pruebas imágenes y fotos pero se ve que aún le duele porque considera que José José fue el amor de su vida pero bueno así son de pronto esos amores que no pueden llegar a ningún final feliz verdad oigan y por su parte la cantante Lila ah vas tú vas 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 perdón 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 por su parte la cantante Lila confirma que si escuchen esto que si fue real la historia de amor entre José José y Mirtala Peña incluso ella fue quien los presentó en exclusiva para sale el sol te presentamos a Mirtala una mujer que asegura que José José fue el amor de su vida esta vez platicamos vía telefónica desde San Diego California con Lila se conocieron y yo creo que de ahí nació el romance fueron muy discretos porque yo estaba enterada pero yo no me meto en la vida de nadie entonces sabía que andaban ahí porque desde que se vieron se vieron así con ojitos de corazoncitos la cantante conocida como la número uno reveló hacer el sol que efectivamente José José conoció a la guapa mujer cuando se encontró en un momento difícil de su vida en ese entonces estaba estaba en un proceso fuerte difícil de decepción tras decepción y pues Mirtala yo creo que lo arropó bien sin juzgarlo sin criticarlo y le dio el cariño que en ese momento yo creo que él necesitaba de todos de sus amigos pero pues que más padre que el cariño de una mujer bonita porque además Mirtala era muy guapa Lila declaró que el príncipe de la canción estaba soltero pues no vivía con Anel Noreña por lo que Mirtala no fue ningún amante en ese momento él ya estaba separado de Anel si no mal recuerdo él ya no estaba con Anel si ya no ya no estaba estaba en un momento digo de mucha soledad fue mucho antes o sea después de Anel y mucho antes de Sara estaba solo solo y te digo pues si pues necesitaba cariño pues ahí se hicieron el click no claro que te decía a ti José José de Mirtala que te hablaba de ella pues que que era una mujer muy linda que le daba mucho cariño que gracias por presentarse para Denequen el amor entre José José y la señora Peña fue puro y sincero tu llegaste a ver como era José José con ella si era muy lindo además hacían pues muchos bohemes en casa de Mirtala luego en casa de Erika yo llegué a ir a varias pero no podía ir a todas porque yo andaba trabajando y lo poquito que vi pues lo vi contento lo vi muy feliz ya no supe más adelante pero se veían bien se veían contentos y a él le encantaba estar cantando ya no supe ni por qué no se casaron o qué pasó con Mirtala y pero fue muy bonito o sea yo lo vi contento y a mí me dio mucho gusto eso pues sí que fuimos ahí el cupido que pues la presentamos a ella te digo en casa de ella y de su hermana Erika soy Omar Argueta siguen sale el sol pues mira ya confirmadísimo eh pero también en la época que estaba con Mirtala fue la peor época de sus adicciones porque dice que todavía ya fue al este famoso taxi a donde estaba en la eh en el espadrón de la muerte y se lo llevan a la clínica y entonces él no vuelve a saber de él y en la clínica saliendo de la clínica es cuando conoce a Sara sí lo que pasa lo llevaron a Estados Unidos sí y Sara ya no lo dejó volver Sara lo agarró eh y dijo que era una fan ya no dejó que volviera a ver a nadie ella lo controló ella lo dominó ella pero fíjate escuché yo en una entrevista hace tiempo yo no la entrevisté pero escuché que decía ella ya que yo iba a una fiesta en su momento entonces me presenta José José yo no sabía quién era o sea más grande como ya sabía quién era claro que sabía quién era o sea yo entiendo si eres checoslovaca pues a lo mejor no lo conoces si eres de la república checa si eres de bélgica que eres belga no la conoces si era cubana cómo no lo iba a conocer claro que sí lo conocía y hasta se presentó con él como fan como fan y admiradora de su carrera luego ya le compuso la historia pero cuando ella vio que ahí podía manejarlo llevarlo con ella manejar su carrera pues así empezó es que yo no entiendo José José o sea los últimos 10 15 años de su vida lo trataban o sea yo a mis perros no los trato así así yo a mis perros no los trato así o sea cállate ven no chupes esto lo otro silencio así a tus hijos no los ves como por qué se dejó dominar entregó su voluntad a alguien más y pues hay gente que así le pasa o sea peor que como me tratan tú a mí peor 10 de la mañana 25 minutos pero sólo así resulta señoras señores a las 3 de la tarde los esperamos de primera mano otra persona confirma las sospechas en torno a la muerte de Jenny Rivera pues asegura que la diva de la banda sí recibió amenazas de muerte además los hijos de Pepe Aguilar Ángela y Leonardo han hecho una carrera importante en poco tiempo acaso ya están pensando en independizarse todo depende de su jefe porque Pepe sí los trae aquí cortitos cortitos ya hace bien a esa edad hay que traer los cortitos pues mira el otro lo soltó y ve lo que pasó entonces qué bueno que los tenga bien bien controlados y sabes quién está también muy controlado quién mi querido Mauricio Marcelata Marcelata quien te controla Mau así es la pasión a mí me trae igual que José José y yo me dejo porque aparte todo lo disfruto fíjense pero quien también disfruta de ver a su artista favorito es una fan fuera de serie que en esta ocasión Alex Hoyer sorprendió no solamente a un fan fuera de serie sino que a dos unas gemelas que descubrieron que aquí en Sale el Sol lo imposible siempre se hace posible vamos a ver qué tal familia de Sale el Sol yo soy Alex Hoyer y el día de hoy voy a ir a visitar a sorprender a unas fans a las gemelas Reza él y Liz me dicen que son muy fans yo las conozco y la verdad es que sí así que vamos a ver qué pasa son unas fans increíbles siempre están ahí apoyando entonces soy muy feliz de que son ellas quiero ver cómo van a reaccionar qué van a decir alguien pidió serenata Alex hola 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 ¿cómo están? ¿hermosas? ¿bien? muy bien feliz de verlas gracias gracias son las fans fuera de serie así creo que sí están las gemelas yo vengo a comprobar que sí son fans fuera de serie les voy a poner un examen el día de hoy ¿cómo ven? tiene que ver esto primero aquí un póster este fue el primer póster de mi historia este lo comemos en el Metropolital afuera ¿en serio? sí miramos nunca había visto esos ¿no? está muy cool y no está firmado este ahorita lo firmamos creo que es el mismo estos son folletitos que estaban dando en el Metropolital estaba así el bonche en la taquilla y nos lo trajimos todos tienen las gorras las gorras con joyas pueden ver las gorritas con joyas este póster al lado que te pongas de la recámara como sientes que Alex ¿te ve? no me digan eso sí acá tenemos unas fotitos de lugares donde te voy a ver a ver ¿dónde fue eso? en el Metropolital ah ok ok ya pasó un rato y hay que poner ah sí 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 Manuel sí ya me acordé cuándo fue eso ah la lapicera ¿qué? esta la mandamos a hacer sí tiene que ver esto no puede ser esta ni siquiera existe esta no existe esta es pieza única material exclusivo eso fue donde me conocieron la audición la audición aquí las firmas las revistas en el ensayo general vean lo pequeño que nos vemos aquí ya nuestra amistad es de años ya de años es el de 2017 wow esto está increíble chequen esto es el boleto de mi concierto firmado el único concierto que yo he hecho ellas lo tienen todavía aquí en el 2015 fue esto 15 de febrero y ellas lo tienen firmado les agradezco de todo corazón gracias por dejarme entrar a su cuarto a su casa venga lo más nuevo facebook de cojín oficial así que nada gracias 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 a Alex y gracias a Alex muchas gracias Alex a estar contigo día 53 de la mañana y llegamos a este momento que yo disfruto mucho porque nos hace pensar y ya que viene la época navideña muchas personas o las hace feliz o las en tristeza pero para aclararnos todas las dudas tania caran buenos días buenos días mi mao a ti la navidad te gusta te enoja te entristece me fascina pues vamos a ver gracias mi mao y buenos días allá en casita como dicen que les va ya es martes de conciencia y espiritualidad y cuando yo te digo la palabra navidad a ti que te pasa te gusta te fascina me enoja me entristece la verdad tania tania la verdad es que ni fu ni fa hace rato les hice una pregunta en mis redes sociales para saber qué es lo que más te pasaba les pasaba allá en casita y lo que más encontré de las respuestas en redes sociales y me llamó mucho la atención es que dicen que les entristece la navidad a la mayoría por ahí va ahorita en redes sociales al rato lo vemos que siguen diciendo lo que les entristece yo hoy te vengo a hablar de esta reflexión acerca de la navidad porque el punto es encontrarle un propósito a la navidad y puede tener puede tener de todo tipo si tú no eres una persona religiosa que tal vez no signifique algo religioso para ti aquí te van algunos propósitos para la navidad el primero tiene que ver con tal vez descansar algunas personas me decían pues yo la verdad es que cuando pienso en navidad pienso en híjole ya al menos voy a descansar se va a acabar el año ya voy a tener un ratito para estar en casa y eso está muy bien también como seres espirituales algo que necesitas es descanso puedes preparar tu hogar de tal manera que haya un tecito que subas tus pies para descansar que prepares tu casa para estar contigo o también para un segundo propósito el primero es descansar el segundo propósito tiene que ver con familia esa es una de las cosas que también escuché muchísimo navidad tiene que ver con la familia ahora aquí hay personas que me dijeron desde que ya empezaron a fallecer algunas personas y ya no están ciertas personas queridas la navidad me entristece porque faltan estos familiares pero recuerda también una cosa la familia también tiene que ver disfruta a los que ahí quedan o sea da gracias por los que ahí quedan a lo mejor falta alguien pero hay dos formas de ver la vida en lo que falta o en valorar lo que sigue aquí conmigo y así sea una persona no se trata de cantidad se trata de calidad disfruta a tu familia dedícale tiempo a platicar a saber cómo está cómo están sus emociones cómo están sus proyectos de vida los conoces o no los conoces qué tanto tiempo tuviste en el año para platicar con ellos pues que esta sea tu oportunidad una un ponchecito y una plática contigo mi familiar además puede haber un tercer propósito también para la navidad que es tiene que ver con la convivencia no necesariamente va a estar toda tu familia lo entiendo hay algunos que faltan pero la convivencia también es un propósito importante para la navidad hoy está la familia elegida están los amigos es una época que a lo mejor es de posadas de fiesta a lo mejor trabajaste todo el año con alguien que no conoces tanto y en esta navidad es un espacio para convivir contigo para conocerte mejor aprovecha esta temporada también para convivir más con las personas no te aísles tanto si te encuentras triste si te encuentras deprimido también date la oportunidad de conocer a más personas y de convivir más ese puede ser tu propósito esta navidad también otro propósito ahí te va tiene que ver con desde luego esta parte espiritual esta parte espiritual que yo te digo bueno si te enoja si te mantienes triste cuando llega la navidad bueno date permiso de tener las emociones que te provoque la navidad si te entristece date permiso de vivir tu tristeza pero es algo súper importante la navidad también puede ser estar contigo tu familia también eres tú puede ser que esa noche de noche buena sea que te prepares una cena para ti que pidas a lo mejor algo en casa a lo mejor con una copita de vino con un tecito lo que sea pero te quedes contigo y tal vez en ese silencio encuentres a la persona de la que estuviste ausente todo el año que es pasar un tiempo rico contigo y hacer tu reflexión del año de que maneras me maltrate más este año que fue lo que más repetí este año cuáles son las personas más importantes en mi vida y por qué pásate tiempo contigo y a lo mejor tú eres tu mejor compañía este año con qué está cerrando el año ahí te lo dejo de tarea y también con el último propósito que le puedes poner esta navidad cuál es este el de ayudar a alguien también puede ser un propósito para la navidad ayuda a alguien sal a las calles date cuenta también en esa convivencia que encuentras puede ser que alguien en la calle te recuerde quién eres por eso esta navidad también ponle el propósito de que no sólo se trate de la mercadotecnia y de los regalos que se trate de pasar un tiempo contigo y en conciencia con los demás y después decir eso ya se acerca faltan unos días nada más para la navidad ahí donde estás date permiso de brillar con toda tu luz estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie en salen solanita aquí andamos amiga déjame te cuento que edwin luna de la tra 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 calosa planea una gran fiesta para festejar sus primeros 10 años en el mundo de la música va a estar pedrito fernández y pepe aguilar van a estar incluidos en el festejo en donde aquí en la ciudad de mexico venezuela este 2020 edwin luna y la tra calosa de monterrey celebrarán 10 años de exitosa carrera musical la tarde de ayer ofreció una conferencia donde dieron a conocer los pormenores de lo que será el espectáculo de su gira sensación tour con la que se presentarán este 30 de enero en el auditorio nacional pero el 30 de enero que vamos a estar aquí lo hemos estado cuidando desde hace mucho tiempo viendo la forma de cómo hacer un espectáculo totalmente distinto que no sea como un concierto más de la tracalosa de cuando nos presentamos en algún teatro del pueblo o en algún baile de feria sino que sea algo diferente para dicho espectáculo planean tener invitados especiales como Pedro Fernández Pipe Bueno entre otros que están por confirmar además de que prepararán números de distintos géneros musicales mostrar un poquito de lo que es todo el regional mexicano un poco con mariachi un poco con la banda un poco muy probablemente con música norteña tenemos una lista de invitados que la verdad hemos estado cuidando que sean figuras dentro de cada género de estos Luna no descartó que más adelante busque alguna colaboración para hacer un dueto a ritmo de reggaetón y me encantaría que si en algún momento hay algún artista con el cual pudiéramos colaborar haciendo música de calidad e importante para nuestro público se pueda hacer no me cerraría yo a decirte que no lo haría porque si me gustaría hacerlo pero de una buena manera para estos festejos por su década musical están en pláticas para crear un disco que tenga colaboraciones con Pepe Aguilar y varios cantantes y me encantaría estamos de hecho comunicación con él de eso y precisamente ahorita que toques el punto de la familia Aguilar también estamos hablando con ellos para hacer un dueto porque queremos grabar un disco para festejarlo 10 años pero no de inédito sino festejar con las canciones que la gente ha convertido en éxitos de Atracalosa de Monterrey adaptarlo como en un tipo primera fila el próximo año que estaríamos entrando en el mes de febrero el estudio ya tenemos todo planeado al final Edwin dijo sentirse agradecido de que ya exista una mejor comunicación con su ex Erika Monclova mamá de su hijo mayor a quien lo veía debido a sus diferencias platicando con ella dije no habíamos tenido la madurez de tener la forma de confrontarnos y vernos en persona para que el niño conviviera conmigo y la verdad la semana pasada yo anduve feliz anduvo la tarde conmigo platicándome muchas cosas y de todo y seguimos en comunicación y espero que que esto continúe así ya que sea ya más seguido y que sea creo que ya tenemos los dos la madurez adecuada como para que que mi hijo no pague los platos rotos de nosotros soy Omar Argueta siguen sale el sol que porque ya se lleva con la mamá de su hijo el más mayor pues sí porque eso de vivir peleando mira ahora está casado en otra relación con Kimberly y aunque fue medio te acuerdas este año que fue la boda y un poco de escándalo porque la mamá de Kimberly habla mal de la propia Kimberly y le dijo interesada y solo te casas con él porque quieres dinero en fin ahora le faltaría reconciliarse con la suegra sabes que a mí me cayó mal cuando le dijo enano yo dije que se trata están del mismo tamaño señora que onda muy rara esa suegra pero bueno que bueno que la música le va bien y que esté celebrando tantos años de carrera correcto gracias analicia seguimos en tendencia y seguimos a quien sale el sol 11 22 de la mañana en este momento y el momento de la mesa y vamos a hablar acerca de nuestros hijos que pasa cuando tenemos hijos y no sabemos que hacer lo único que tenemos que pensar es como hacer que salgan bien de las cosas como ayudarlos a que sean exitosos a que sean felices y a que sean triunfadores alisa rábago buenos días qué palabras tan fáciles se dijeron felices triunfadores y exitosos ahora 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 es que es el fin y es en lo que tienes que pensar emocionalmente en primer lugar para que puedan ser felices y entonces podrían ser exitosos porque una cosa te lleva a la otra claro yo te voy a leer mi frase por favor necesitamos urgentemente a padres deseosos de imaginar a sus hijos mayores enfrentándose a la vida que les den herramientas para desempeñarse adecuadamente no sólo padres que requieran ser indispensables para ellos por el solo deseo de darles lo que ellos no tuvieron o sea educación emocional desde que nacemos Alicia es que sabes que para mí una columna vertebral y que hemos olvidado y es una palabra muy dicha es autoestima o sea el hecho de creer que a tus hijos les tienes que decir pero qué guapo eres pero qué bien juegas fútbol pero eso no es no es el trabajo con ellos es el enseñarse a conocerse con defectos y virtudes y entonces empezar a definir desde tu proyecto de vida que es para ti el éxito que es para ti la felicidad hacia dónde quieres llegar por dónde lo vas a buscar totalmente y lo que pasa como padres es que hoy pues esta parte de quererles dar todo lo que según tú no tuviste eso te hace feliz a ti pero habría que ver si los hace felices a ellos si estás dándoles las herramientas para que ellos puedan solos buscarlo oye Alicia yo no tengo hijos soy hija y por ejemplo en mi caso hasta dónde deben interferir los padres en la toma de decisiones de los hijos cómo los pueden guiar en mi caso a mí me ayudó que mi mamá fuera mi amiga o sea de repente yo tenía amigas que se ahogaban en sus problemas y yo le decía bueno cuéntale a tu mamá y no te decían no me va a matar no sé qué yo prefería que mi mamá me matara pero me ayudara pero sabes qué pasaste por un proceso para llegar a que fuera tu amiga tu mamá durante una época fue mamá mamá de esas que puso autoridad de esa autoridad positiva en donde tú sabías hasta dónde podías llegar porque todas las personas necesitamos límites y autoridad cuando ya llegó una etapa en donde había que negociar porque sí sí papás hay una etapa en donde ya hay que negociar no cuando tienen dos años y negocias que te ni se quieren poner no ya cuando están en la adolescencia y empiezan a negociar entonces sí tienes que ser mucho más abierto mucho más flexible pero no olvidar que sigues tiendo tú esa autoridad totalmente y entonces se van a abrir contigo y claro tú había cosas que decías pues sí me va a regañar pero prefiero que me ayude a encontrar una solución a que yo solita me ahogue en un vaso de agua ahí es donde tu mamá hizo el cambio es que comienza siendo amigable más no amigo al principio podría ser como parte del inicio o no yo creo que la forma en que tú te relacionas con tus hijos va haciendo que te conviertas en ese amigo conforme pasan los años ¿no? porque a final de cuentas ese no es el objetivo de ser padre ¿no? se va a dar conforme la relación sea eh pues sea respetuosa sea coherente sea congruente porque tus hijos dicen mira este sí dice lo que hace este sí me pide pero él también lo hace claro o sea ellos observan mucho entonces tienes que ser muy congruente con eso ¿y sabes por qué? porque lo van a aprender totalmente y eso sí les ayuda a ser triunfadores y tienes que poner el ejemplo también ¿no? con muchas cosas es como padre o sea lógicamente desde chiquitos con tu disciplina claro con tu enfoque y con lo que les dices ¿sabes con qué? que hemos olvidado hoy vivimos como en un mundo del menor esfuerzo el mínimo esfuerzo me piden un ocho para pasar con eso y el ocho es suficiente hay que enseñarles a los hijos a esforzarse que aquello que quieres requiere de trabajo de tu tiempo de concentrarte de y que a veces incluso haciéndolo no lo consigues y de tener buenas definiciones Alicia porque hablamos de la mesa se llama ayúdalos a triunfar a los hijos exacto y hablamos arrancamos hablando del éxito pero creo que todos crecimos y voy a hablar de a título personal teniendo una concepción muy limitada de lo que era el éxito para mí el éxito era tener dinero tener trabajo tener pertenencias pero ahora que soy adulto me enfrento a la vida y digo eso no es el éxito para mí me gustaría que redefiniéramos el éxito si va de la mano desde la parte emocional es una parte más que quiere decir ser triunfador exacto qué quiere decir ser triunfador esta pregunta es espectacular porque como tú bien dices gracias como tú bien dices como que esto socialmente está visto como si tienes dinero si tienes exacto mucha cosa tangible no esto se hace desde pequeñito éxito es conseguir lo que deseas plenitud emocional y a lo mejor lo que deseas es ayudar a alguien a lo mejor lo que deseas es estar bien tú y entonces buscas ayuda para tratar de arreglar todo eso que no sientes bien eso es éxito pero el éxito no es el que te aplauda la gente no el éxito es personal claro y mira qué importante esto que menciona cuántas veces a la vista de las demás personas dicen ay mira ese es exitoso porque trae tal cosa o porque se viste así o porque hace esto porque tiene y a lo mejor en sí él no se siente éxito y no sabes cómo consiguió esas cosas no lo consiguió con éxito claro hay ganadores sociales y ganadores universales o sea hay personas que a lo mejor para todas las personas no han sido exitosas porque no tienen una casa porque no tienen una familia porque no tienen hijos porque no tienen tal pero a lo mejor ese es su plan de vida y son ganadores universales y para ellos aunque sean perdedores sociales que no tienen nada que ver con su éxito personal y que a final de cuentas aquel que ha cumplido las metas que él quiere es que no le va a importar mucho que lo vean como un perdedor social para él no será un perdedor social jamás pero una parte bien importante para ayudar a tus hijos a ser exitoso es sentir falta de eso ya lo hemos tocado claro tocar la carencia sí necesitar o sea como les puedes hacer sentir la carencia te refieres a nivel material porque en cuanto a amor hay que abastecerlos a todo lo que damos en cuanto a presencia pero hacerlos responsables por ejemplo ok entonces eso es una aportar en la casa sí el saber que no siempre lo que pides se va a dar porque lo pediste que hay que trabajar por ello cómo los preparas para el no para los rechazos así con nos y con rechazos y no se trata de que rechaces a tu hijo sino que descubra que no todo se puede es que quiero este juguete no es para ti y con la forma de decirlo no porque el no puede ser es muy fuerte y más para un niño que a lo mejor no lo concientiza pero uno es no porque esto 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 y no pasa nada y vámonos contentos razones no te lo compro porque te cambia y tú piensa en un niño pequeño si tú le das un no a lo mejor su respuesta porque es la normal es un berrinche o un enojo pero a los niños se les distrae pero ven y se les distrajo un poco el niño aceptó el no no tuvo lo que quiso conforme van pasando muchos no te vas acostumbrando que la vida también tiene y aparte se vale también decir oye hay vacas gordas hay vacas flacas has tenido la oportunidad de tener en ciertos momentos lo que has querido de navidad este es un año complejo este es un año donde no se te puede decir no te lo juro y aparte no es nada más para que lo aprendan es una realidad oye pero eso es parte de la educación ahorita que tú lo dices es parte de la educación como educar en el servicio totalmente es educación o involucrarlos y decirles oye está complicado como propones que consigamos eso que quieres y que lo tomen bien a mi me pasó vivirlo una navidad con mi hermana que dijo perdón esta navidad vamos a ir a México pero no va a haber regalos no va a haber nada porque no se puede pero nos sentimos culpables los papás de que en esta ocasión no les puedes dar esos tenis de no se cuantos miles de pesos que quieren todos los niños la culpa estorba y te sientes tú como que híjole pobre que no va a abrir un regalo este año pero ahí viene la educación eran las necesidades tú faltante no el de él porque ellos llegaron a México mi sobrino se la pasaron increíble con o sin regalos sabes y le dieron el valor de convivir con la familia ese dinero lo vamos a usar para la carretera en vez de comprarte los tenis para que convivas con la familia tenemos que cerrar pero nos gustaría que nos dijeras exactamente cómo los íbamos a triunfar para hacer así como directos por lo menos tres tips pues miren hay que educarlos para el servicio ellos que aprendan a necesitar a sentir esta parte de no siempre se puede todo claro y el enseñarlos a esforzarse un poco más o sea al dar un poquito más la tarea bien hecha el esfuerzo tiene recompensa exactamente siempre y no sé si me da tiempo de leer mi frase para cerrar como siempre necesitamos urgentemente a padres deseosos de imaginar a sus hijos mayores enfrentándose a la vida que les den herramientas no solo padres que requieran ser indispensables para ellos y los papás no solamente estamos para enseñar también estamos para aprender una de las maneras para aprender es leyendo el libro de Alicia Rábago así aprendemos todos carlos gracias gracias seguimos con más en el sol familia estamos aquí con Flavia carrera y esta mañana vamos a platicar sobre los mitos en la sexualidad de la mujer así es que aunque ya estamos por estar en el año 2020 todavía hay una cantidad de mitos y todavía hay una cantidad de creencias que lo único que hacen es estorbar a la mente de la mujer y a no poder hacerla que disfrute su sexualidad como se debe por supuesto o sea hay mitos y lo peor es que nos los creemos y las mujeres se los creen lo siguen enseñando lo siguen transmitiendo y es cierto o sea año 2020 y seguimos con estas creencias que hacen mucho daño ¿Cuáles crees tú que son los mitos que todavía están en existencia? Mira hay muchos hay muchos alrededor de la sexualidad de las mujeres uno es no tienes placer si no tienes pareja o sea se cree que la única forma de tener un placer erótico es teniendo relaciones sexuales a través del coito con una pareja entonces las mujeres todavía no aprenden que tienen en su cuerpo o sea que todo su cuerpo es sensible que pueden sentir placer que tienen un órgano en su cuerpo que se llama clítoris que está hecho exclusivamente para el placer y le dejan su placer a la otra persona le dejan sus orgasmos a la otra persona oye ¿cuántas veces han dicho? no no es que esa mujer está súper amargada porque lleva dos años sin tener pareja ah bueno por supuesto eso que quiere decir que lleva dos años sin tener pareja porque seguramente no tiene un orgasmo cuando te lo puedes dar tú a ti misma por supuesto y aparte se cree que una mujer soltera es más amargada pobrecita no tiene pareja ya cásate exactamente entonces se lo van se lo van creyendo y las mujeres no nos enseñan a tocar nuestro cuerpo no nos enseñan desde chiquitas a disfrutar de nuestro propio placer desde chiquitas desde chiquitas por supuesto hace un momentito dijiste cómo podemos erradicar estos mitos si ya los padecimos nosotros si ya lo creemos cómo vamos a hacer que ya no los hagan ya no los heredemos por supuesto y tú estás diciendo que hay que enseñarlo desde chiquitos sobre todo este mito cómo a tu niña de 10 años le dices esto lo que me estás diciendo lo que te es Luzma fíjate la sexualidad se empieza a trabajar no desde el erotismo sino desde todo lo de alrededor empieza a trabajar el placer con las niñas desde chiquititas entonces es disfruta mucho el chocolate que está comiendo disfrutas mucho cuando te estás bañando y las sensaciones en tu cuerpo durante el baño y hacer referencia a este placer enseñarles a que conozcan su cuerpo fíjate otro de los grandes mitos que tenemos las mujeres yo voy a una conferencia y pregunto a qué huele la vulva y las mujeres me dicen que ha pescado o sea es una creencia que traen ahí como muy arraigada de las abuelitas yo les digo no es cierto o sea si una vulva huele a pescado quiere decir que hay una infección si huele feo por favor vete a checar quiere decir que hay una infección entonces muchas veces este miedo de reconocer el propio cuerpo de observarse y de tocarse a las niñas hay que permitirles la autoexploración hay que permitirles observarse verse explicarles cómo está conformado su cuerpo y explicarles que pueden tocar su cuerpo todo su cuerpo y sentir placer por hacerlo esa es la forma de educar a las mujeres en placer fíjate una de las principales disfunciones la mayoría de las mujeres que llegan a mi consulta sexológica es por anorgasmia porque no tienen orgasmo porque tienen una pareja con la que tienen relaciones sexuales creyendo que es la única forma que van a obtener placer y no lo tienen y entonces cuando ellas empiezan a autoconocerse cuando ellas ven su cuerpo cuando cuando quitan todas estas creencias que tienen alrededor de que huele feo de que no sienten nada de que él es el que va a producir el placer cuando se atreven a tocarse es cuando dejan de ser anorgásmicas y cuando empieza esta nueva relación contigo misma que haces con como fue un tabú durante tantos años que haces como con esa culpa que sientes o esa vergüenza o sentirte cochina porque si toda la vida te dijeron si te tocas si te ves en el espejo si te excitas tú contigo misma esta guácala como le haces porque una cosa es llevarlo a la práctica y otra cosa es de verdad limpiar tu mente por supuesto es un proceso de verdad no es como hoy lo decido y ya se me olvida no de verdad es un proceso de auto aceptación de querernos a nosotras mismas de de verdad darnos cuenta de que esto es maravilloso nuestro cuerpo es maravilloso digo el clítoris su única función es placer si no tiene ninguna otra función en la vida de repente una de tus hijos hijas no sé alguien llega y encuentra que tienes junto a tu buro un aparatito un jueguito sexual pues te llegan y te dicen pon tú que ya tengamos 14 años depende de la edad claro pero cuando a qué edad ya sería como explicar ah mira lo que pasa es que este es el juguetito bueno una 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 adolescente puede entender perfecto que pueden haber juguetes sexuales con los cuales se disfrute dejar fíjate dejar de genitalizar la sexualidad y ampliarla o sea ampliarla a toda la piel esto yo creo que lo digo cada vez que vengo aquí con ustedes toda nuestra piel es sensible entonces le podemos explicar perfectamente que es un aparatito que hace sentir muy bien que hace sentir placer sea un niñito chiquito pues igual no lo podemos explicar porque aparte no lo van a no lo van a entender ok ok pero no lo esconderías así como de no dámelo es una lamparita que ya no tiene foco no bueno yo creo que no la dejaría para empezar no la dejaría ahí como tan expuesta son cuestiones íntimas también hay que cuidar mucho la intimidad y la privacidad del erotismo en personas adultas en los niños y en adolescentes que otro mito vamos a platicar el día de hoy fíjate que solamente con con un pene tenemos este placer solo con penetración con tu pareja fíjate por ejemplo otro de los mitos grandes y que las mujeres se han creído es esta cuestión del instinto materno que todas las mujeres todas absolutamente nacemos con el instinto materno todas tenemos que ser mamá para ser felices esto es un gran mito y esto le hace daño a muchas mujeres por ejemplo a las mujeres que dicen no yo no quiero embarazarme yo no deseo tener un hijo porque de verdad es una decisión que he tomado conscientemente y no por eso van a dejar de ser felices pero que dice la sociedad qué rara cómo es posible y para cuándo y cuándo vas a tener un bebé y cuándo te vas a casar entonces otro de los grandes mitos y creencias es esta cuestión del instinto materno que creemos como sociedad que todas las mujeres tenemos desde niñas y no es cierto y que no vas a ser una mujer realizada si no tienes familia y hace mucho daño creerlo hace muchísimo daño creerlo oye ya nos vamos ay no como nos faltan un chorro verdad bueno pero ya tocamos algunos mitos muchas gracias y de verdad hay que ser más libres en ese sentido hay que disfrutar nuestro cuerpo nuestra sexualidad por supuesto porque también cuando abres tu mente se abren muchos panoramas distintos se abre el mundo entero y puedes disfrutarte y puedes conocerte y puedes disfrutar a las demás personas también qué rico platicar contigo te agradezco mucho feliz gracias seguimos familia carlitos en donde andas muchas gracias oigan familia déjenme platicarles analicia anda en el parque de Hecatl y nos demostró algo padrísimo en los zoológicos no solo se muestran animales sino que se conservan rescatan y salvan muchísimas vidas de distintas especies quieres conocerlo vamos a verlo familia buenos días esta mañana los saludos desde el cerro Hecatl antiguo centro ceremonial donde convergieron muchas culturas ahora es hogar de 426 animalitos algunos rescatados y otros que han nacido aquí vamos a conocer todas sus historias vamos papá ven una zanahoria que rico comenzamos bienvenidos a parque ecológico de Hecatl les damos la bienvenida que bueno que nos visitan tenemos una pareja llegó el machito rescatado que bueno acostumbraban ponerle una carretilla donde le subían toda la basura llegó muy lastimado de la parte del lomito pero aquí se le dio tratamiento y actualmente en el parque ecológico ya contamos con un departamento de educación ambiental este departamento se encarga precisamente de eso de concientizar a la gente que nos visita de qué animales podemos tener y cómo los debemos de tener y cuáles es preferible no tenerlos en esta área usted se convierte en perfecto correteador de pollos primero se pone este boca abajo para que le echen el polvito en la colita y después se les tienden las alitas para que le vuelvan a echar más polvo ok y ahora que hago la libero sí puede soltarla ahí va Genoveva a la libertad doctora Isis aquí tuvimos un nacimiento hace poquito sí tenemos va a cumplir casi dos meses es una hembrita y pues ha estado muy bien come muy bien se ha adaptado muy bien pasamos por los alrededores viendo que esté tomando su leche que esté comiendo porque empieza a comer solo entonces pues hasta ahorita todo ha salido muy bien el doctor Héctor nos recibe de este lado y venimos caminando escondiendo la comida pero ya nos descubrieron doctor sí ya nos descubrieron y ya están todas hambrientas aquí con esta área igual las personas pueden compartir con las cabritas claro que sí aquí este todo este es un área de contacto donde nosotros vamos a darles alimento a las personas y ellos entran aquí para poder alimentarlas estábamos haciendo el recorrido pero se vio interrumpido porque nos dieron aviso de que llegaron dos cacomixles rescatados de instalaciones eléctricas vamos a verlo dónde los encontraron bueno estos estos animalitos vienen de una subestación eléctrica los cacomixles llegan ahí a buscar un poquito de calor a refugiarse entre los circuitos eléctricos se han electrocutado se ha interrumpido el servicio eléctrico y es por eso que nosotros empezamos a darles un seguimiento para ver por dónde entraban a qué entraban doctora qué se hace en estos casos bueno ahorita los vamos a sacar para evaluarlos cómo vienen qué condición traen si tienen alguna lesión se atiende yo creo que lo más posible es que en un momento se liberen ¿hoy mismo se liberan? sí qué alegría vamos entonces a revisarlos muchachos la gente debe de saber que los zoológicos no solamente exhibimos y reproducimos animales conservamos rescatamos y salvamos vidas y educamos educamos esa es parte de la educación todos estos eventos se llevan a la educación de los niños aún nos falta mucho por conocer señor Héctor véngase aquí conmigo vamos a finalizar esta primera parte y mañana les contamos mucho más sí más historias que les van a encantar aquí en sale el sol hasta mañana muchas gracias oigan 11 11.50 de la mañana tenemos invitados especiales en los cuales vamos a recordar no sólo los grandes sino también los peques los pica pica ustedes chavacos que no fueron a la escuela pónganse felices en esta mañana porque ya están aquí tanto Emi como ay lo perdí pero Nacho Nacho Bombón y Belén Pelo de Oro Beléncita oigan ustedes ¿con qué jugaban cuando eran niños? con las piedras con cañitas con lo que había pelotas con las chapas de las cervezas con cajitas de cartón y los refrescos las gaseosas claro banditas elásticas eh había un juego que se llamaba Tiki Taka que hacía esas cosas claro que pegaban las pelotas claro el tirachinas ay yo 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 aquí mira aquí es yo yo aquí el tirachinas es ulera y estaba el trompo metálico como se se la peota a la comba pero había uno bien bien bonito también que no sé si lo van a recordar y lo tenemos en imágenes ¿podemos recordar este? dale play a ver o no ahí está mira recuerdan estos comerciales ay no no qué sentencia es yo es más menos justo piripón mira 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 jugaron con esto no pero lo conocieron de sus papás heiperman sí heiperman heiperman exacto sí claro era un poquito más de chico pero bueno a mí también me gustaba ¿eh? sí como no y aquí habían unos muy parecidos también como bien lo decías a lo mejor desde el G.I. Joe los aventureros eran unos que funcionaban y jalaban siempre para los niños como ustedes claro gracias gracias ahora somos un juguete de carne y hueso los pica pica exacto yo quiero saber cómo nacen los pica pica o sea dónde surge cuéntenme en Madrid con un cafetito en primavera yo les dije chicos vamos a tomar un cafetito éramos amigos habíamos coincidido en más proyectos y ahí tomando un cafetito como que se nos ocurrió hacer algo juntos algo más cercano al público ¿no? nos apetecía como volver al teatro pequeñito a estar más en contacto directo con los niños ¿por qué con los niños Belén? ¿por qué? porque llevábamos los tres desde hacía muchos años trabajando para niños en muchos proyectos y nos habíamos conocido ahí o sea cada uno tiene también su bagaje como artista pero ahí es donde habíamos coincidido en el mundo infantil siempre decimos que en realidad no sabemos si nos eligieron ellos a nosotros o nosotros a ellos la profesión uno la va construyendo ¿no? y uno empieza a trabajar la suma de las partes que hace el todo y a lo largo de 20 años de experiencia bueno nos fuimos cruzando en diferentes proyectos y como dice Belén terminamos creando pica pica pero siempre ha ido ha sido un ida y vuelta muy fluido con los niños y nunca han dejado de ser niños perdón y ahora los pica pica aquí en México en una fecha pues increíble la navidad ¿qué es lo que ustedes más disfrutan de la navidad? bueno reuniones ¿no? reuniones en familia la comida la comida la comida la comida por ahí hubiéramos empezado no y también todo lo que es la ilusión cuando escribimos la carta a Santa Claus y a los Reyes Magos pedir las cosas que realmente nos gustan pedir un regalito uno o dos uno o dos uno o dos porque hay muchas niñas en el mundo y no se pueden reír tanto no se falta más y luego también la música ¿no? que es algo tan importante en navidad que todos cantamos abuelitos, papis, niños, todos juntos y eso es lo que un poco la esencia que venimos a traer en el espectáculo navidad navidad en el Centro Cultural Teatro 1 y eso justamente se ve reflejado porque hicimos una convocatoria a todas las personas que están ahí en su casa y también tenemos invitados y fans especiales que quiero que los presenten y les damos un gran aplauso por favor a todos los niños que están aquí presentes porque son fans de Pica Pica y algunos traen camisetas puestas también y se volaron las clases pero todo vale la pena por verle la sonrisa a un niño ¿estamos de acuerdo? Sí, la verdad que los niños son lo más nosotros apostamos por una infancia sana venimos un poquito a recuperar eso que sentimos que se ha olvidado con tanta lata tanto producto enlatado nos gusta poder este dar proyectos e ideas y juegos y para los niños que nos parece que es un público que está un poquito olvidado actualmente en este mundo tan loco que se está comprensiendo y tan tecnológico entonces un poquito queríamos eso y creo que bueno nos encanta venir a México es la sexta vez que estamos en México la verdad que es increíble es nuestra segunda casa en tres años la verdad que somos unos privilegiados estamos felices de estar aquí y bueno y mira las caras de las mamis también están contentas son las más felices y es que bien lo decían ustedes y nos pasa a todos en esta época tecnológica y a veces le preguntamos a nuestros hijos y ellos nos dicen cuando yo sea grande quisiera ser perdón y en ese momento yo freno a mis hijos y les digo no pienses en ser grande disfruta ser niño y hay que dedicarles mucho tiempo a ellos y ustedes lo hacen de manera magistral muchas gracias bueno a los niños les gusta a nosotros también nos gusta ahora ir un poco más lento entender todo lo que decimos cantar las canciones con letras que se entiendan y con mucha responsabilidad porque creo que hace falta hoy en día mucha responsabilidad en cómo estamos educando a los niños estamos creando una generación más bien lo estamos creando ya vienen con todo es una generación que viene muy desperta así que queremos seguir disfrutándolos donde van a andar queremos ir a verlos cuéntenos estaremos en el centro cultural teatro 1 del día jueves 12 al domingo 15 hay dos funciones los fines de semana así que está todo el mundo avisado de las familias mexicanas que vengan a verlos que no es fácil cruzar el charco porque venimos desde madrid ya han estado girando por todo el mundo además hemos estado en chile y ahora volvemos de gira para españa y bueno pues estos cuatro días aquí que ya hacía casi más de un año y medio que no veníamos a méxico y con muchas ganas de presentar el espectáculo navideño hay que despedirnos con una probadita y que traigan papachos y traigan papachos no se pueden ir sin papachos claro claro que hay cinco ¿no? ¿verdad? cinco boletos dobles ¿para cuándo? para... no lo sé a ver... a través de redes sociales para viernes para viernes en las redes sociales de los pica pica que tenemos instagram facebook arroba los pica pica y youtube youtube también youtube también que nos conocemos más de siete millones de suscriptores casi se dice pronto siete millones de suscriptores y méxico el país que más nos ve iiii les gustran los pica pica iiii bueno... fuertes iiii gracias por estar acá y entretenimiento para niños pero también para adultos desde españa para el mundo gracias pica pica nada Llamo a los pajaritos en el hambre con mucha información de espectáculos, buenas tardes ¿Dónde andabas Héctor Vargas? Andaba en una misión secreta Andaba de parranda, pero la gente te extrañó Muchas gracias, aquí estamos Qué bueno que ya estás de regreso Y fíjense que tenemos muchísima información Arrancamos con Eugenio Derbez porque encabezó la alfombra roja de su nuevo proyecto Y ahí ya José Eduardo había dicho que nada que ver Pues ahí van con el papá y le preguntan que qué opina sobre los rumores de las preferencias sexuales de su hijo Y qué fue lo que dijo Con la simpatía que lo caracteriza Eugenio Derbez aclaró de una vez por todos los rumores que ponen en duda La sexualidad de su hijo José Eduardo Después de que una revista afirmara que era bisexual Mira, yo me río de todas las revistas y de todos los chismes Y finalmente cuando ese tipo de cosas realmente suceden Cuando son reales Primero que nada, pues no tienen nada de malo las preferencias sexuales de cada quien Es algo que siempre aprendí y amo a mis hijos como sean Pero no es cierto Si fuera cierto, pues me da igual Yo diría, así los quiero Pero no El actor acudió a la alfombra del estreno de la segunda temporada de LOL De la cual forma parte Y ahí aclaró que ya hizo su testamento Sí, pero ya tiene rato Es que uno que anda viajando Hay que dejar todo prevenido por cualquier cosa Pero este... Sí, pero ya desde hace varios años Eugenio comentó que ha planeado casarse de nueva cuenta con Alessandro Rosaldo Pero a través de un ritual Alguna vez hablamos de eso De que igual en algún momento dado Este... Nos hacíamos como rituales en cada lugar que viajáramos Y que lleváramos un... Yo le dije una vez que a ver si llevamos un vestido de novia Pues a cada país que fuéramos Y ahí en cada país hiciéramos un ritual Y como que renováramos votos Pero pues no hemos tenido mucho tiempo Son muy caras Y ya no las televizan Ya no las pagan Ahora que fue a Marruecos a grabar la serie de los dervés Confesó que tuvo una mala experiencia en los baños Donde aparecen sus hijos semidesnudos Y cuya foto dio mucho de qué hablar No se los recomiendo Si alguien va a Marruecos No tomen el jamán Es real Lo que vieron ahí no está actuado No está... A los hombres les pegan una friega real A mí me sangraron Yo tengo fotos Que finalmente no las publicamos Porque... Pero acabé yo sangrado con costras De cómo me tallaron y me abrieron la piel Pensaban que estaba actuando Te lo juro O sea, y le decía Ya, ya, espérame ya Y seguían grabando Y no hablaban español Entonces acabé Dije, bueno, pues ya qué Aguanta Y al final Al día siguiente Tenía yo costras Que me sacaron sangre Y luego nos metieron un cuartito Entonces yo creo que las fotos son de ahí Del cuartito Pero estábamos todos ahí en confianza Soy Omar Argueta Siguen Sale el sol Ahí está Mira En este reality Que no debe ser nada fácil Abrir las puertas Porque aunque todos sabemos Que los realities Tienen un hilo conductor Pues la realidad es que Sacas tu verdadero yo O sea, no Estás improvisando Parte de una situación La situación, digamos Que es lo que sí te ponen ¿No? Porque eso lo sabemos Absolutamente todos Que ahí es donde dicen yo Perdón que te interrumpa Que a Alessandra no le fue muy bien Porque como cuida No digamos que mucho A la niña es su hija Pues la tachaban de histérica De exagerada Que todo el tiempo Crítica de vez Que se la pasaba gritando Entonces eso como que No le gustó a la gente Y a Alessandra la tacharon Como de histérica Sí Los realities es un arma De doble filo O te aman O te odian Y José Eduardo Derbez Es el que mejor librado sale Porque si no la han visto Véanla No saben lo divertido Que es ese chamaco Exactamente Y va a decir también Que nada más se fijaba En sus fotos Que salía muy imposón Muy imposador Pero bueno Y los pleitos de Aislin Con Mauricio Véanla Está muy divertida La verdad es que sí se agradece Porque también para como es Eugenio Derbez Que es una persona Muy celosa De su vida privada Pues tampoco Haber sido nada fácil Abrirse de capa En este proyecto Pero nosotros como espectadores Lo agradecemos mucho Que les vaya muy bien También este nuevo proyecto Que encabeza L.O.E.L. O LOL Y con grandes comediantes Está por ahí nuestra compañera Vera Tussain Que les va a ir súper súper bien Y también Bárbara ¡Venga Bárbara! Y Bárbara Torres ¿Verdad? Bárbara Torres También Vámonos ahora con una información Esta mañana Nos quedamos todos Con el Ojo Cuadrado Cuando leímos Un mensaje De Alejandro Tomasi Muy fuerte Que nos hizo pensar Cosas terribles Se los voy a leer Por favor Dice Nadie sabe el dolor Cuando recen por mi alma Les encanta especular Punto número uno Nunca hay que tomar a la ligera Este tipo de mensajes Jamás Ni siquiera cuando alguien les diga Me voy a morir Con esa frase nada más Nunca hay que tomarse A la ligera Y este mensaje Y todos somos hijos de Dios La buena noticia es que él está bien Esperemos que si en algún momento Por lo que fuera Llegó a pensar en terminar con su vida Que pida ayuda Hay mucha gente que lo quiere Hay mucha gente que lo admira Hay teléfonos incluso Que son gratuitos Para que las personas Que tienen estos sentimientos Pidan ayuda Entonces sabemos que no ha sido Un año fácil No Para Alejandro Tomasi Ha venido sorteando Muchas polémicas Pero no está solo Y creo que eso es Lo más importante Después aclaró por un mensaje De texto Joe Que estaba cerrando un ciclo De forma personal Con su expareja Que es muy difícil Que todavía le duele Que por eso escribió Este mensaje Y que ahorita está desconectado De todos Está en Guadalajara Tomándose unas vacaciones Para regresar al teatro El 25 de diciembre Porque esta situación personal Que vive Que vivió con su expareja ¿Te acuerdas? Claro Polémica Que hubo demanda Que hubo golpes de por medio Sí, claro Todos lo tienen muy mal Y que al final del día Mancharon también su carrera Porque él traía una carrera Sin escándalos Pero todo pasa Esperemos que con esto Sí ya cierre un ciclo Y recordarle que no está solo Somos muchos Los que lo admiramos Vamos a cambiar de tema Y nos vamos con Ivonne Montero Porque arranca con nuevo proyecto El último día de mi vida Después de todos los problemas Que tuvo en la obra de teatro La reina del sur La actriz comparte Que tiene todo en orden En caso de que algo pase Para que su hija No quede desprotegida Que bueno que sea preparada Sí Ivonne Montero alzó la voz Y defendió su amigo José Joel Que se enfrenta entre los vines y viretes Que enfrenta tras las declaraciones De Laura Zapata Donde asegura Que maltrataba a José José Cuando formaban parte Del musical Amar y querer en el año 2014. No, yo soy muy amiga de José Joel y nunca de su boca he escuchado un reclamo o un maltrato o un mal pensamiento direccionado hacia su papá. Jamás, te lo juro, jamás. Y te lo digo en serio, José Joel y yo tenemos muy bonita amistad y nunca lo vi ni a él ni a Marisol. Jamás, jamás, ni cuando estuvimos en los ensayos ni en las funciones, sucedieron algunas fricciones. Es lo normal como sucede en todas las puestas en escena, pero yo nunca vi así ningún maltrato jamás, por Dios. Y si la señora pues lo dice pues tendrá ahora sí que sus motivos. Por otro lado entrevistamos a la actriz en la obra El último día de mi vida, donde comparte el crédito con varios actores y ahí nos confesó que es lo que haría si solo tuviera 24 horas para vivir. Haría una gran fiesta. Una fiesta de 24 horas donde estarían todos ustedes invitados, toda mi gente conocida, mis enemigos, mis amigos, mi maras presas, mi familia, divertirme, bailar, echarme mi trago, estar con mi hija, jugar con ella y que solito llegara pues el momento, ¿no? Ante una situación repentina, Montego Reveloj en caso de morir ya tiene todo arreglado y será su única hija, su heredera. Sí, hay un testamento, por supuesto. Muy bien tanto. ¿Dónde la hija arreglada? Sí, completamente. La única, sí, completamente. Sí, sí, sí. Sí, ella, ella. Solamente ella. Mis papás, bueno, tienen su patrimonio, tienen sus cosas y mi nanita está solita. Entonces, es ella. La verdad que sí, desde hace muchos años ya tengo mi testamento y lo renuevo cada año dependiendo las cosas que van pasando. Y bonde a conocer quién sería la persona que será cargo de su pequeña en caso de que la sorprendiera a la muerte. Todo está, todo está notariado, claro, por supuesto, todo está en la notaría. Pues mi hermana, ¿no? Mi hermana sería, sería como su albacea, albacea. Ay, pero no le hemos hecho eso. La verdad, ya me estoy poniendo nerviosa. No, llamar a Arqueta, siguen, sale el sol. Pues siempre es bueno estar prevenido. Sí, por cualquier cosa. Uno nunca sabe los accidentes están a la orden del día, ¿verdad? Es correcto. Vamos con mis compañeros, estamos en un momentito aquí con pajaritos en el alambre, no sabe todo lo que tenemos. ¡Ey! Oigan, venganse para acá porque ya llegó Ani Barrios, amigos. Vamos a platicar de estas navidades que vienen. ¿Qué onda con Ani? Porque estamos y no estamos, mi Ani. Exactamente, parece que ya dijiste tú todo mi blog. Exactamente. Tú me agarras la onda porque justo de eso se trata, de que estas fechas tan especiales, pero a veces no estamos ni presentes, ¿estás de acuerdo? Sí, a veces se vale, pero bueno, también hay que echarle ganas, ¿no? Exacto, como la que me estabas platicando de dejar el celular. Eso es una, pero habrá más. Habrá más, chéquenlas en ¿Qué onda con Ani el día de hoy? A ver. ¿Qué onda? Yo soy Ani Barrios y ya vienen las posadas, las cenas, las celebraciones y no sé si estamos preparados. Para el pachangón tal vez sí, pero ¿estamos listos de verdad? Se vale que en complicidad total lo aceptemos y lo digamos en voz alta a las de tres. Una, dos, tres. Esta época nos abruma. ¿Qué pasa? Que así como tenemos la agenda, tenemos el ánimo saturado. Aún así, podría apostar que la intención de todos es llegar a los convidios navideños llenos de amor y que todo sea muy positivo, pero entre los romeritos, los regalitos, el pavo, el intercambio, la decoración, se nos va olvidando lo realmente importante. El cariño y el calor de estar juntos. Ouch. Pero lo entiendo, el tráfico triplicado nos desquicia, los villancicos en repeat empiezan a empalagar y las envolturas brillosas nos están distrayendo. Entonces, vamos a las posadas en modo avión. ¿Qué podemos hacer? Propongo que este año estemos alertas. Vamos a detectar esa falta de entusiasmo en la que todos podemos caer. Ya saben, abrazos fríos, esos buenos deseos que decimos sin intención alguna. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No! Este año es el año para dar lo mejor de nosotros mismos de manera personalizada y consciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Él los convivió? Convivir. En vez de estar hablando nada más del clima. Típico o no. No, no, no. Mejor preguntemos con intención y como regalo estrella ¡soltar el celular! Antenitas encendidas. Si alguien anda tristón, regalarle un poco de alegría. Si una amiga anda en un muy mal momento, acompañarla, ser un hombro para ella. Esos regalos llegan al alma y ¿qué no de eso se trataba? O bueno, si se vale pedir un poquito más, visitarlos y darles un abrazo en vez de mandarlo por WhatsApp. Diciembre puede ser un mes muy frío y no, no estoy hablando del clima. Otra, aprender de los chiquitos. Revivir la alegría con ellos y como ellos. Sin estresarnos tanto de la perfección de la organización o que la mesa esté bien puesta. No, gozar los momentos y crear así recuerdos. Y por último, dar amor con intención. Vamos a entregar nuestro tiempo con gusto además de contagiar este entusiasmo al resto del grupo. ¡Anímense! Digan no a andar como zombies este año en estas fiestas y ayúdenme a pasar la voz. Yo soy Ani Barrios y de corazón les deseo a todos los que vean esto unas felices fiestas. Ya lo decíamos en la mañana hay que dejar el celular en estas fiestas. ¡Eh! ¡Por favor! Que ya se puso en duda lo que dijo Gaby hace rato. Ya mi familia me está diciendo ¿estás segura? Que dejas tu celular. ¿Pero qué crees? Te voy a presentar alzar de la noticia. ¡Ándale! ¡Mirá, Murtau! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¿Cómo están? ¡Allá en casa! ¡Excelente martes! ¡Qué bueno que están con nosotros! Vamos a platicar de mucha información y esta es información importante que se ha dado a lo largo de la mañana y es que en Dallas, en Texas, allá en Estados Unidos detuvieron al ex secretario de Seguridad Pública a nada más y nada menos que al señor Genaro García Luna. Él se desempeñó en este cargo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón del 2006 al 2012. Él está acusado ahí no más para que vean de corrupción, conspiración, narcotráfico y todo esto a raíz de las investigaciones que se dieron alrededor del siglo de este juicio del siglo que se le conoció al juicio de Chapo Guzmán. ¡No! Sale con poni y yo. ¿Verdad? Casi, casi. Ahí no más. Ahí no da más. Esta orden de aprehensión la giró una corta ya en Nueva York y al principio se había dicho es que no está confirmado se lo detuvieron no sabemos si sí o si no porque esta fue información que dio a conocer una periodista allá en Estados Unidos pero no, ya está confirmado fue detenido Genaro García Luna allá en Estados Unidos sobre todo por estos cargos de corrupción conspiración y también de narcotráfico. aunque corra aunque corra la gente el carma de los alcaldes tarde que temprano ¿no? tarde que temprano pero bueno y vamos a hablar de otros temas también importantes también giraron una orden de aprehensión contra el ex esposo de esta señora Dabril Pérez quien fue asesinada el pasado 25 de noviembre aquí en la Ciudad de México cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México junto con sus dos hijos iba a tomar un vuelo hacia Monterrey en un ataque directo el principal sospechoso de este asesinato es precisamente su ex esposo Juan Carlos N curiosamente aquí lo platicábamos y decíamos habíamos mostrado las imágenes que la hija mayor de esta pareja subió a sus redes sociales de cuando este hombre agredió a esta señora cuando estaba dormida a principios de este año y que estuvo preso hasta el mes de noviembre de este año él está pues no podemos decir prófugo porque todavía no hay una investigación en su contra por feminicidio curiosamente esta orden de aprehensión se da solamente por violar las medidas cautelares de no presentarse a firmar y hasta el momento no hay una investigación formal en contra de este señor por el homicidio de su esposa pero ya había un registro antes de violencia en este caso en el de abril ya llevaron todo un camino recorrido sí pero precisamente por eso se cesaron a estos tres jueces y los están investigando también porque cambiaron de intento de feminicidio a violencia doméstica solamente y ahora pues ya tiene una orden de aprehensión girada este señor Juan Carlos N exactamente pero curiosamente no es por el feminicidio de su esposa sino por violar las medidas cautelares ahora la familia de abril lo que está pidiendo es que los jueces se decidan rápidamente sobre la custodia de estos dos menores de edad y la hija más grande que tiene 18 años tiene otros dos hijos ellos tienen 16 y 14 años que ahorita están con la abuela que ella es la que tiene la custodia temporal y dicen que los jueces se tienen que apurar porque estos jóvenes están en peligro de perder una beca que tienen para estudiar en el extranjero pero bueno así este complicado caso de abril Pérez que pues todavía no se ve la luz para nadie no se sabe exactamente que es lo que va a pasar muy triste todo lo sale la impotencia para los hijos y todo eso deja tú el miedo el miedo para los hijos y es que solamente precisamente lo decían ya lo platicábamos aquí que eran los hijos precisamente los que estaban empujando que el papá fuera investigado y en su caso de ser culpable detenido aunque los hijos lo decían muy claro sobre todo esta Cecila la hija mayor de este matrimonio quien apuntaba directamente a su papá como el responsable del asesinato de abril pérez aquí en la ciudad había una nota de sus redes sociales donde justamente lo aventaba y decía es que es impactante que yo tenga que decir esto de alguien que durante tantos años le llamé a mi padre exactamente que fuerte para todos estos para toda la familia para la mamá de abril para el hermano también que es el que está dando la cara por estos jóvenes pero sobre todo para los hijos que están entre la espada y la pared y pues bueno pues ojalá que lleguen a los mejores términos y que sobre todo se haga justicia para abril pérez pero bueno vamos a pasar a temas más amigables que les parece para que no se nos baje el ánimo si tengo información bonita también y vamos a hablar acerca de mexicanas chingonas mexicanas chingonas que nos fueron a representar hasta Brasil se fueron ellas son originarias de Michoacán de la de Puruandiro Michoacán que se fueron hasta Brasil a una muestra de ciencia y tecnología que se llevó a cabo en ese país sudamericano que hicieron pues presentaron un producto muy innovador que es un chocolate artesanal que es antidiabético y también que es vegano esto lo pueden utilizar tanto las personas que están sufriendo de esta enfermedad y también los veganos que de repente no les gusta comer chocolate ellas compitieron con 100 productos de toda la región de todo el continente y ganaron el tercer lugar ellas se llaman María Teresa y Daniela Leilani así que un aplauso fuerte para ellos un reconocimiento fuerte también que fueron hasta Brasil ellas decían estamos muy contentas porque fuimos el único país de toda Norteamérica que fue a esta feria ganamos el tercer lugar competimos con otros 100 productos de la región y así nosotros las mexicanas nos llevamos a este tercer premio oye que nos mandan unos chocolates para calarlos si señor para ver que tal está hoy estaría rico para calarlos exactamente bien por estas mexicanas que se fueron desde Puruandiro gran noticia pero también les traigo información bonita de esa que nos gusta aquí en Sale el Sol de esa que ya los estoy acostumbrando para despedirme información importante pero también son historias de vida de aprendizaje que sobre todo nos llenan el corazón en esta temporada navideña les voy a contar la historia del Santa Claus de Juchitán allá en Oaxaca este señor se llama Jerónimo Flores tiene 75 años de edad él se gana la vida como mototaxista allá en esta comunidad de Oaxaca y él tenía un sueño muy grande cuál era convertir su mototaxi en un trineo para las fiestas navideñas así que este señor invirtió todos todos sus ahorros invirtió dos meses de su tiempo para convertir así en su mototaxi le quedó increíble le quedó padrísimo así Santa llega porque llega a los hogares exactamente ya trae la panza y todo ya la barba blanca yo pensé que ibas a traer el del trineo que chocó en Tlaxcala sí ayer en Tlaxcala en el Dijerio se me van a en Tlaxcala en la Pizaco pero bueno este señor se gastó todos sus ahorros convirtió su mototaxi en este trineo y ahora le da paseos gracias a todos los niños allá en Cuchitán pero bueno eso 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 vamos Luzma 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 12.35 del mediodía y seguimos seguimos contando esas historias que nos llevan hasta el corazón en esta ocasión la segunda entrega de Sergio de Facio hola Hector Vaca exactamente hola Mau hola hermosa hola Luzma ¿cómo estás? te extrañamos ayer gracias misión secreta ¿sí? claro que sí ¿encontraste el arma? todo menos mal oigan en esta segunda entrega de Sergio de Facio de la historia oculta vamos a hablar de ese reencuentro que tuvo con su padre después de tantos años alejado y de que se enterara que tenía más de 20 hermanos imagínate 23 dijo 23 en total 23 imagínate de repente no vas a tu papá y de repente tienes 23 hermanos ¿cómo? qué rápido capaz de que ya los conocía y ni cuenta correcto y el proceso de cambiar también de carrera de profesión porque eso fue importante en su vida también estaba estudiando ingeniería y dijo no, no, mejor lo mío es la actuación parecido parecido un poco parecido pero nos cuenta sus propias palabras vamos a verlo Sergio de Facio comenzó a trabajar en una revista llamada Portavoz de México la cual dirigía a su tío su labor era como asistente pero un día cambió todo cuando vio por primera vez la escuela de actuación Andrés Soler en la Colonia Roma me manda a hacer la portada de la revista entonces estaba ahí en la Colonia Roma voy a la calle de Jalapa y Álvaro Obregón estaba ahí una cosa para imprimir y veo la escuela de arte dramático y entonces dije yo bueno no sirvo para nada no sé nada pues me voy a meter de actor entonces me meto a la escuela y dije yo pues igual los actores ni estudian es lo que uno piensa a veces y antes se decía mucho que los que no estudiaban se dedicaban a la actuación ay eres un burro mira se dedicó a ser actor pues no tiene aficio ni beneficio y pues le tocó hacer esto porque es una cara linda y una cara bonita en este caso pues ni estatura ni guapo el señor pues la verdad es un buen actor que ha convencido Sergio de Facio cursaba la carrera de ingeniería sin embargo abandonó los estudios porque en aquel entonces se había convertido en su pasión el mundo del teatro me dijo o trabajas o estudias porque es el mismo horario y yo estaba en una obra del teatro ganando 120 pesos diarios que eran mucha lala para mí pues sí o sea las cosas eran muy baratas 120 pesos si todo lo eran de centavos y de pesos y para un joven de 18 años pues era buena lana la ingeniería no fue la parte que lo iba a marcar sino la actuación la comedia y mira que lo hizo bien y decidió perfectamente porque pues en la ingeniería yo creo que hubiera sido uno más y en la actuación y en la comedia pues siempre ha destacado porque ojo tiene el talento y tiene la virtud de que por escándalos no lo hemos conocido siempre ha sido paso a pasito calladito te ves más bonito y ha logrado cosas importantes dentro de la comedia en México Sergio De Facio continuó su carrera como actor con la responsabilidad de una gira por el sureste de la república mexicana y como cosa del destino pasando por Villahermosa Tabasco se reencontró con su padre pues vio estacionado su auto afuera de la estación de autobuses entonces voy y le toco eran como las seis de la misma y salió una señora y la señora me dice ¿qué quieres? soy Sergio De Facio el hijo de Sergio De Facio porque además somos cuatro Sergio De Facios de diferente mamá y nos puso igual a los cuatro entonces sale con el bebé que es este niño que se llama Sergio igual que ahorita ya está grande entonces sale con él cargado y me dice de mí otra camada y me vale tu camada me vale no me importa yo necesito dinero para llegar a Mérida porque íbamos a ser jueces de la Miss Yucatán entonces me dio dinero y ya pudimos llegar a Yucatán pero bueno el que persevera alcanza y aquí se ve que realmente la vocación de este Sergio De Facio pues era la de la actuación porque no iba por el dinero o sea no iba por lo material iba por una vocación real que era ser un primer comediante de los 23 hermanos de Sergio De Facio el actor nos reveló que curiosamente tiene mejor relación con sus medios hermanos unos en San Luis Potosí otros en Tabasco y algunos más en Veracruz a quienes tuvo la oportunidad de conocer mejor a través de las redes sociales y más me di cuenta pues cuando vino todo esto del Face nos dimos cuenta de que existíamos esa cantidad y otros que llegaban de chiquillos a decirle a mi papá en el bar que él tenía en Tabasco mira yo soy tu hijo esta es mi mamá se llama en una foto en blanco y negro obviamente esta es mi mamá este soy yo y ahí estás tú ¿no? yo soy tu hijo ah bueno pues ponte a trabajar y los ponía a trabajar en la cantina de mi papá tenía una cantina en Tabasco que se llamaba el francés de la misma mamá somos seis sí 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 ¿se lleva con los demás usted? este con dos hermanas ya hace mucho que no las veo pero con los demás sí pero viven fuera eso muchachos se me está torando uno de estos oigan muchachos ahora sí vamos a hacer algo sabroso no ahora sí diario hacemos algo salte Donatello buena onda salte salte no es que hasta más de tartamudear vamos a hacer una receta súper rápido súper fácil bien nutritiva que seguro tienes todos los ingredientes en tu casa y les voy a preparar alguien de aquí es medio codo muchachos no coditos con atún en chipoclados o en chipotleados o en chipoleados como usted en chipoleados como usted quiera la cosa es que es con chipotle y como dicen aquí la maritza el chipotle entonces en chipoclados le voy a los ingredientes sabrosos y deliciosos y baratos a la voz de ella ahí está necesitamos pasta de coditos crema ácida mayonesa zajo picado cebolla chile chipotle chile guajillo limpio e hidratado que esté calientito queso crema mantequilla atún en lata puré de tomate queso manchego rallado y queso gouda o más bien el queso que más le gusta el que más le acomoda el que más se funda sí o no queso fresco fresco también el que tú quieras vamos a comenzar porque ayer ay no seas Juanito es que qué onda con esto ayer por estar echando tanto chacoteo hicimos unas chuletas en tamarindo y le puse todo menos tamarindo entonces mi público me exige que sea yo chef como siempre lo he sido ok tranquilo mi rey tranquilo no empieces con el rey porque también te saco vamos a poner aquí un poquito de mantequilla pero acuérdense para que no se nos queme un poquito de aceite sí o no muchachos poquito de aceite con mantequilla bien sabrosona lo que vamos a hacer a continuación espérense porque tuve que haber partido esto primero pero no importa así somos los chefs de improvisados vamos a partir un poquito de chillona chillona blanca muchachos aquí lo dejamos ahí está la alarma ahí está la alarma el tiempo está corriendo muchachos porque nadie me dijo ayer que no le había puesto el tamarindo ¿eh? sí pero no sí pero no puedo hacer todo mi rey o sea perdón Marita que quieres que te saque te saco no veas la puerta ok ahí está la chillona está apagada pero ahorita la prendemos ¿no le hago un qué mi rey? está un poquito apagadita tranquilos muchachos esto se hace con amor no nada más es aventar los ingredientes como ¿sí o no Marita? sí no te voy a pasar hoy Marita entonces ni te pongan nervioso ni ya te vi ya te vi ya te vi no la Marita ya es youtuber no no aparte yo no sé de quién agarró el ejemplo pero cada vez que entrevista a alguien en sus redes sociales le hace hola chicos aquí está hola chicos ¿cómo que chicos? oigan acabamos de poner un poquito de aceite un poquito de mantequilla acabamos de poner lo que viene siendo muchachos la chillona blanca y vamos a poner nuestro atún con un poquito de ajo esto lo vamos a dejar cocinar un ratito ya huele sabrotzón ya desde ahorita ya no las podremos comer así ¿sí o no Juanito? sí ya será un éxito ponen a hacer sus coditos como una pasta normal estas yo ya las tengo aquí hechas muchachos ya saben cómo se hace métalo al refri para que amachine mejor y ahora sí vamos a esperar a que se empiece a cocinar después le voy a echar el tomate pero vámonos a hacer nuestra salsa ya me quité el chicharo porque ni sirve vamos a poner un poquito de fíjense muchachos crema ahí está tranquilo se oyó aparte ese horror se oyó raro eso Maritza que me grites toda toda Charlie tranquilo yo sé lo que hago mi rey tranquilo vamos a poner un poquito de mayonesa este síndrome lo vamos a poner todo le vamos a poner la mitad que sería más o menos depende de lo que haga pero una cucharadita estaría muy bien muchachos para que no sepan mucho mayonesa vamos a poner chipotle ¿se les antoja? dos chipotle ahora sí no se me olvida dos chipotle ya cálmense los saco a todos chipotle ahí viene el canelo ay canela quien te invitó y vamos a poner el quesito guajillo pero este está desvenado y ya está pues está sabroso ¿no? ¿quién dijo queso guajillo? ¿a poco sí? el quesito guajillo ah el quesito guajillo ¿no conocen el queso guajillo muchachos? yo tampoco yo tampoco tranquilos vamos a poner quesito crema quesito crema yo creo que este sí se va todo ¿no? todo todo este chile crema y vamos a ponerle fíjense una de estas nada más uno de estos uno de estos nada más para darle el toquemón y le vamos a poner un poquito de chillona ¿no? ¿sí o no? porque compañeros rayadas las que te dan en la calle mi rey ya vi el otro día como manejas la moto y te han de ver dar un rayadón ¿verdad? es que de verdad todos desde que salen en la cocina de solteros ya sienten artistas el otro día estoy aquí en el estacionamiento y el canelo en su motovicio no sé qué trae desde lejos estoy yo platicando con una muchacha y la hace y la prende de lejos ya se está haciendo esto muchachos ahorita le vamos a dar revésate para acá Panchito y vamos ahora le gracias y vamos a poner fíjate un poquito de tomate un poquito de tomate muchachos sigan esta receta porque está deliciosa tenemos poco tiempo me encantaría seguir platicando contigo gracias hermano pásate para allá no es cierto esto es una delicia eso saludos hasta Tijuana hombre qué bonitas las muchachas de Tijuana no conozco pero sí deben de estar bien hermosas que Tijuana es un edén ¿no? a ver no manches este Panchito pruébale estira mira nomás papá pero ya está por la nariz liso así no es aquí como se ponen nerviosos ¿verdad? bueno pues ya estamos cocinando aquí ya le pusimos la salsa de tomate y ya nada más dejamos que se cocine un poquito muchachos aquí tenemos nuestra salsita que es una delicia y de una vez para que se empiece a amacizar muchachos vean nomás esto esto es una deliciosidad ahí está vamos a rascarle sabroso para que no se desperdicie y lo puedes hacer con la pasta que más te guste en esta ocasión yo por los muchachos que son recodornices pues hice coditos pero lo puedes hacer con la que quieras ¿verdad? sabroso muchachos receta fácil ahora que les late que le ponga el queso para que se funda para que se funda ¿sí o no? ándale puede ser buena opción aquí Juanito me está diciendo que lo pueden meter al horno y se hace como una lasañita o lo puedes poner yo de una vez como no tenemos horno aquí muchachos vamos a fundir el quesito ¿no? ¿les late o no? es más ya está bien caliente voy a poner unas laminitas unas laminitas ya está esto como el volcán ve vamos a ponerle esto y al final vamos a meter la pasta muchachos ok ponemos una camita de puro queso y luego le ponemos encima fíjense de queso guajillo y miren miren ¿ah? ¿les da risa? no permítanme tantito vente Maritza vente Maritza ¿tú también te reíste hijo? ¿tú también te reíste? con todo de tu teléfono salta Maritza ya no quieres ser protagonista órale en serio ¿alto también Panchito? ¿eh? se está quemando se está quemando fíjense ya pusimos nuestra pastita aquí clávate ¿eh Panchito? mira nada más este movimiento este movimiento profesional profesional vean nada más que delicia y le volvemos a poner un poquito más de pasta ¡achis! está bien calientísima está vivo está vivo y esto a fuego lento déjame ya bajarlo un poquito ¿cuánto tiempo tenemos muchachos? no más que delicia ya le pusimos el ajito ¿se acuerdan todo lo que le pusimos muchachos? ¿todavía tenemos dos minutos? hambre pues ponganme pues ¿y tú qué haces adentro este Maritza otra vez? y que regrese ¿eh? oye para aparte la Maritza ya se siente parte de esto vamos a probar o sea Maritza en serio uno te da la mano uno te ayudó quiero que te quede algo bien claro y lo voy a decir a cuadro a cámara así derecho si me puedes hacer un close up Maritza a mi panchito ¡ay! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Fuera! no nada más porque no hay otra cámara ahora sí nos dejaron solos pero te voy a decir una cosa Maritza tú que me estás viendo allá en casa o aquí en vivo Maritza así como te hice te deshago ¿ok? entonces cálmate como diría mi vecina aplácate aplácate mi rey ¿ok? y ahora vamos a poner esta deliciosidad ¿más quesito? una más ¿no? hacemos la combination de quesos oye pero este quesito guajillo no si está sabroso no en serio ya este queso muchachos y esta receta es una delicia les va a encantar a la muchachada poco más poco menos de chilito para que quede bien sabrosa pero es para toda la familia órale carnalo ¿qué te trajiste de comer o qué? te voy a invitar pero no así te voy a invitar a ver pásale que andalo tantito así sin micro sin micro pásale pásala sin micro ya con eso gracias ya 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 con eso gracias gracias no más era para que olieras ¿como a qué te olio? ¿sí? no me hace eso me huele a burda sí oigan muchachos ¿de verdad dos minutos todavía? qué bárbaro oye y ahorita ya acabó el programa y yo sigo ¿no? ya se fueron todos oigan y ahora vamos a vamos a emplatar como se debe espérense no se vaya a zafar esto vean qué rápido se hizo muchachos todo fundido ve esto mira no me da la mano no me da la mano ¿se te antojó este Maritza? ¿a poco no? aparte le estás metiendo fíjate su proteína que es el atún le estás metiendo su carbo que sería lo que viene siendo nuestra pastita permítanme permítanme y déjenme limpiar porque un buen chef un buen chef espérate cálmate cándelo ve nomás esto ve nomás esto ¿a poco no se ve delicioso muchachos? y vamos a darle su toque su toque ándale tú sí sabes mi querido y así queda este platillo delicioso coditos preparados con lo que viene siendo su atún muchachos háganlo Carlos Guimbajo Arenas TV hagan sus recetas mándenme su foto por favor y nos vemos mañana a la cocina de solteros ¿quién va a probar muchachos? órale no nos acordamos no nos acordamos del día internacional contra la corrupción pero sí hubo celebración ayer en Palacio Nacional ¿y ahora qué se llevaron? ayer estuvo en la mañanera Manuel Bartlett fíjate en la conferencia mañanera ¿qué mejor manera de celebrar la lucha contra la corrupción? a ver díganme traigan al señor Manuel Bartlett para celebrarla juntos ¿no? y todos ahí andaban chuchuchu ¿no? chulada y el día internacional contra la corrupción es para México algo así como la navidad ¿no? resultó ser algo muy querido y algo muy lindo Rivas un día en que celebramos lo corrupto que somos resultó un día para celebrar y para festejar ¿no? piénsalo es como el día internacional contra la corrupción deberíamos abrazarlo los mexicanos en nuestro calendario como un día grande como un día de celebración de orgullo mexicano ¿sí o no? como un día de las madres de la corrupción piénsalo un día de las madres un día del amor y la amistad de la corrupción festivales es un día que deberíamos de ver como un día grande ¿no? por lo corrupto y asquerosamente corruptos que somos ¿no? es como la navidad o como dijo ayer el monero Magú es como el día de acción de gracias para los gringos nomás viendo cómo festejamos ayer el día internacional a favor perdón en contra de la corrupción aquello parecía nuestro propio acción de gracias mexicano ¿qué pasó ayer en el día internacional a favor perdón otra vez en contra de la corrupción ¿a quién indultaron? pues ayer estuvo Bartlett en la mañanera indultamos a Bartlett y ayer mismo indultamos al embajador de México en Argentina ¿qué hubo? ¿a poco no es un día grande? ¿se habían dado cuenta de eso? es el día de acción de gracias de la corrupción en México nomás les digo insisto que en Argentina hay un verbo que es mexicanear mexicanear ¿qué significa mexicanear? adivina niño ¿qué significa mexicanear? ¿tú qué crees que signifique mexicanear niño? así como no Nacho mexicanear ha de ser algo así como hacer algo bien triunfar ser honesto o ser un fregón es un niño es un niño es inocente es todavía sueña no ingenuo no este no niño no mexicanear en Argentina es transar robar y como quien no ha robado pues indultamos a los dos pavos correspondientes en el día de acción de gracias de la corrupción de la 4T pero hay más del ser mexicano esta mañana tengo más del ser mexicano esta mañana ¿cuántas mujeres en nuestras audiencias son celosas? todas las que conozco todas mis novias dice el potro no lo entiendo pues ahí tienen al taxista vete tú a saber qué sintió que va el taxista en su coche Cristian y de repente como que mientras manejaba a lo mejor sintió algo pesado en la cajuela ¿no? como que gastaba más gasolina de lo normal el coche no traía pasaje como que raspaba en los topes y decía hasta el chofer se bajaba y la hacía así sigue raspando ¿eh? y de repente en los topes ¡ay! y volteaba y volteaba y volteaba el taxista diciendo pues vengo solo y pasaba otro bache y se oía ¡no traes gallinas! ¡no traes puercos! el caso es que se detiene el taxista se para el taxista se da cuenta que en la cajuela venía escondida su esposa pues para espiarlo ¿no? pero además además sin pagar y con el niño con el hijo se traía al niño se dio cuenta de los gritos porque una madre no tiene donde dejar al niño pues me traigo el niño me meto a la cajuela de mi marido les digo que los mexicanos somos talentosísimos ¿no? hay en Argentina que creen que somos rateros ¿no? somos talentosísimos para robar libros para espiar a los maridos ¿no? y también tenemos habilidades fuera de serie ¿se imaginan si esta mujer imagínense a esta mujer que se esconde en la cajuela del coche de su marido para espiarlo ¿se imaginan si esta mujer hubiera sido científica? si hubiera sido científica de la NASA ¿sería para empezar la inventora del nanosatélite Aztec Sat-1? el que enviamos al espacio hace unos días y que llegó hace horas exitosamente a la Estación Espacial Internacional así que felicidades por cierto a los científicos mexicanos involucrados mandamos este nanosatélite a los científicos mexicanos que lograron esto que pudo haber sido desde mi punto de vista mejor diseñado pudo haber sido una tecnología mejor hecha si estos científicos de la NASA mexicanos o que colaboraron con los de la NASA hubieran invitado a la señora de la cajuela a sus lluvias de ideas en grupos a sus laboratorios para que le digamos oiga señora ¿cómo ve? y la señora llegara así no mira yo ¿se imaginan? ¿eh? ¿sabes qué? a este nanosatélite le falta una cajuela oye vámonos ahora con Mauricio Islas porque entregó anillo de compromiso pero hace 10 años entonces ¿será que sí se va a casar? el actor Mauricio Islas confesó que por ahora no le preocupa llegar al altar pese que hace más de 10 años le entregó el anillo de compromiso a su novia Paloma Quesada no le di el anillo mucho en Veneza y todo el rollo y no nos hemos casado ¿por qué tanto tiempo? pues porque no o sea por trabajo por tiempos de verdad gracias a Dios ha habido mucho trabajo y todo el rollo y de repente es algo que tenemos ahí en mente si nos queremos casar indiscutiblemente lo hemos platicado y muchas veces y pues también es buscar el momento y el espacio entonces yo espero que también eso se dé pero tampoco es algo que nos haga falta tanto él como su prometida están esperando que sus hijos crezcan para que también puedan disfrutar de este momento ante la ley no necesitas un documento ya creo que después de 3 o 4 años ya cumple con todas las partes de la ley entonces pues no va por ahí pero sí queremos ver el ritual nada más que también por ejemplo platicamos que Frida esta mujer esté un poquito más grande para que también se acuerde de ese momento aunque todavía no termina el actor ya tiene planes para el próximo año como sacar su libro y dirigir una serie o una película vienen nuevos proyectos hay la posibilidad de hacer unas series unas películas tengo ganas de volver a producir algo entonces no sé si empiezo a producir un cortometraje que también quiero dirigir no el cortometraje sino yo quiero dirigir entonces a lo mejor produzco y dirijo el corto que podría ser un buen experimento para empezar en ese mundo ya ha producido pero no ha dirigido entonces por ahí ya traigo ya esa inquietud en su libro enseñará cómo descubrir a nuestro niño interior para enfrentar los problemas de la vida y así emprender la búsqueda del ser para mí lo más importante es el ser muchos desde talleres cursos te hablan de la ser haz esto para ser feliz haz esto para ser millonario haz esto para ser exitoso ¿sí? y el ser si tú no estás bien contigo ¿cómo vas a ser eso para ser eso? tú reencuéntrate contigo descúbrete desafortunadamente a la gente lo que menos nos gusta es ir a echarnos un clavado ahí a nuestras historias de dolor nuestras ideas del alma y es ahí donde yo Mauricio he encontrado una evolución soy Omar Argueta siguen sale el sol bueno es por trabajo que no puede ya está del otro lado ya por lo menos ya dio el anillo nada más falta la fecha exacto falta la fecha oye es que luego las bodas son bien caras entonces llevan 10 años ahorrando y como dicen la boda no es para los novios sino para los invitados son los que más celebran festejan bailan comen toman y demás y ahora quieren que sus hijos también disfruten de este momento tan importante pero que padre también que no necesiten el papel para estar juntos la verdad es que han formado una gran familia y que bueno ver a Mauricio también porque pues tuvo una época bastante oscura y ahora pues me encanta verlo trabajando y tan positivo pero que bueno que bueno me da gusto verlo feliz con sus hijos con su esposa Paloma Quesada y que crees que ya nos vamos nos vemos mañana aquí a las 9 de la mañana sale el sol los dejamos con visita del doctor que el doctor Fraga nos va a decir que comer y que no comer para diciembre a engordar sale el sol lunes a viernes 9 am participa en imagen televisión